¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos de regreso desde la Arena Astros, el complejo panamericano de voleibol en la ciudad de Guadalajara para continuar con las acciones de la edición 16 del Senior Men Panamerican Cup. Aquí nuevamente lo repito en la ciudad de Guadalajara. Soy Paco Olvera en este micrófono y me da mucho gusto recibir también para este primer partido de la jornada, la cuarta ya de este torneo al partido Perú contra Puerto Rico, a mi compañero Gabriel Zagún. Paco Olvera, a todo el equipo de trabajo y a toda la gente que nos está viendo en esta plataforma de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol. Muy buenas tardes. Inician las rondas ya eliminatorias. La clasificación del 7 al 10 entre Perú y Puerto Rico. Esto es el partido 13 de este torneo Panamerican Cup en la edición 16 en Guadalajara 2023. Así es, ayer vivimos nuevamente una jornada trepidante. Vimos partidos muy, muy, muy interesantes. Al final, la cereza del pastel la puso con gran emoción el equipo cubano ante México, que tuvo por ahí una mejoría sustancial. Al final no le alcanzó con el esfuerzo, pero de todos modos vimos un rostro diferente de este equipo, que hasta cierto punto históricamente nos tenía preocupados Gabriel por lo que estaba sucediendo. Cuando en este momento vamos a platicar con todos ustedes lo que ofrece el día de hoy el equipo de Puerto Rico, que estará enfrentando Perú en unos momentos más. El número 1 es Howard García. El número 2, Listan Lawrence. El número 3, Omar Hoyos. Con el 6, Kevin Rodríguez. Y el 7, Gregory Torres. El 13, Arnaldo Torres. Con el 16 está Jamal Ellis. El 17, Ismael Alomar. 18, Antonio Elías. 19, Kevin López. 22, Ricardo Mazanet. El 26, Emanuel Adamés. Y el head coach es el señor Osvaldo Antonetti Cameron. Este es el roster de Puerto Rico para este juego. Vamos a esperar lo que Perú trae a continuación para el desarrollo de este partido. El equipo Inca con una victoria, dos derrotas, Merceda, su triunfo por el Yacuba. Sus derrotas ante México y Colombia, respectivamente. Así ha sido la situación para el conjunto peruano, que ha tenido una buena participación, ha dejado buenas sensaciones. Obviamente, tiene un nivel, tiene ciertas características que le permiten competir a estos niveles. El 1 es Daniel Urueña. El 2, Paul Williams. El 3, Benjamín Patrón. Con el 4 está Sebastián Blanco. El 6 es de Hiroshi La Torre. El 7, Eduardo Romay. Michael Jaramillo es el número 8. Con el 9, Daniel Barbieri. El 10 es de Leonel Daspen. Marcelo Bustamante con el 11. El 13 de Benny P. Maola. El 18 de Francis Mendoza. Con el 23, Bruno Seminario. El 25 de Antonio Morón. Todos ellos dirigidos por el Head Coach Juan Carlos Gala. Ahí está. Es Urueña. Es Urueña. Bueno, el caso es de que así lo tenemos nosotros como el número 1 del Perú, Daniel Urueña. Este jugador que también tiene bastantes buenas características. En unos momentos más, Gabriel. Ya nos vamos a lo que será la presentación oficial de los árbitros para este primer partido de la cuarta jornada de la edición 16 del Senior Men Pan American Cup. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está acompañando a través ya del espacio de YouTube de la Federación Mexicana de Volleyball y además también en las diferentes redes sociales donde se ha compartido esta transmisión. Ahora sí, ya estamos a punto de escuchar las notas de la presentación oficial de los árbitros. ¡Gracias! Muy bien, ahí están ya quienes impartirán la justicia en este primer partido de la jornada Perú contra Puerto Rico. En unos momentos más veremos ya quienes son los inicialistas por parte de ambas escuadras. Ahí ya se escuchan. Muy bien, ahí está Daniel Urueña con el número 1. También con el número 2, Paul Williams. Con el número 4 está Sebastián Blanco. Con el número 7 y capitán del equipo, Eduardo Romay. Con el número 8 también tenemos a Miquel Jaramillo. Con el número 13 a Beni Bernaola. Y con el número 25, el libro del equipo, Yacir Morón. Esta es la escuadra del Perú. Vámonos con la sexteta de Puerto Rico. En el caso de Perú, pues los habituales en este torneo son los que inician por parte del entrenador Juan Carlos Gala. Vamos a ver qué presenta Puerto Rico para el inicio del partido. Obviamente con las modificaciones que luego pudiera hacer Oswald Antonetti. Va con el número 2, Lawrence. Omar Hoyos, que es además el capitán número 3 del equipo. El 6 es de Kevin Rodríguez, que también aparece comúnmente en el roster inicial. Con el número 16, Yamal Ellis. Con el número 17, Isnael Alomar. El número 18 de Elías y López, que es su libero. Esta es la formación de Puerto Rico para este partido. Muy bien, ya listos ambas escuadras sobre el terreno de juego. Ya la presentación oficial de los rosters inicialistas. Y será cuestión de instantes para que veamos ya rodar y volar el balón aquí desde la Arena Astros. Unos momentos más. Estaremos ya llevando a ustedes todas las emociones de esta cuarta jornada del 16 Senior Men para American Cup aquí en la ciudad de Guadalajara. Parece que está todo listo, Gabriel, para iniciar con las acciones. Así se encuentra el inicio de las actividades de este día. Y bueno, estaremos platicando también de los partidos que vienen a posteriori. Hoy descansa México y descansa Brasil en cuanto a la actividad que van a tener. Que para ellos pasaron libre una rama. Kevin Rodríguez será el encargado de poner en circulación el balón. Ahí se eleva el primer saque de esta jornada. Bien recibido por la escuadra peruana. Y desde atrás llegando Romay que encuentra un bloqueo muy bueno por parte de la escuadra de Puerto Rico. El primer punto es para los boricuas. Así es, la jornada la van a complementar Dominicana frente a Cuba. Posteriormente Colombia-Chile y Estados Unidos frente a Canadá este día. Viene Rodríguez nuevamente al servicio. Ahí se eleva. Viene con potencia. Demasiada el balón. Se pierde por la línea de atrás de la cancha. Uno por uno en este momento. El Escort iniciando esta jornada primer set. Ahí vemos a Williams en la colocación para lanzar su servicio. Ahí lo hace de buena manera. Sin mucha potencia pero bien colocado. Nuevamente ahí tratando de recuperar Perú. El balón se pierde ante el esfuerzo de Sebastián Blanco. Pero al final es un punto nuevamente para Puerto Rico. Así es, los puertorriqueños están buscando apenas su primer set en este torneo. Así es, un dato interesante Gabriel, ya que ya es cuarto de competencia y apenas lo están haciendo. Anoche también los cubanos contra México hicieron lo propio ganando su primer set. Ahí fuerte el remate de Benny. Y el punto es para Perú. Mientras que para Perú es la búsqueda de su segunda victoria en el certamen. Ahí vamos con el servicio por parte de Blanco, jugador número cuatro de la escuadra peruana. Y ahí en el regreso, importante, lo que hace Williams para darle nuevamente punto a su escuadra. Tres por dos, la ventaja para Puerto Rico. Al servicio Elías. Elías Antonio se prepara para hacer su servicio. Ahí lo eleva. Viene con potencia al centro. Nuevamente Perú ahí rescatando. Viene Romay, encuentra manos y punto nuevamente para Puerto Rico. Sigue en este incipiente arranque. Puerto Rico sumando. Está dos de ventaja. Muy pronto para tomar juicios sumarios. En el servicio nuevamente Elías Antonio. Ahí prepara, se concentra, eleva el balón. Viene con potencia y lo deja en la red. Punto para Perú. Ahí empieza Gabriel a darse ese toma y daca muy temprano. Punto, punto para cada de los equipos, cada uno. Vamos a ver hasta dónde lo aguantan. A trabajar el partido. Esa es la consigna en estos instantes. Ahí viene Benny con su servicio. Vamos a ver, cruzando la cancha, el bloqueo. Alcanza a rescatar Perú en la red. Ahora vendrá Romay brincando el balón hacia el territorio de Puerto Rico. En la colocación, Benny. Y el punto se va para Puerto Rico. Hay un contacto en la red y esto implica el punto para el equipo boricua. Que sigue con ventaja de dos, cinco, tres. Nuevamente en el servicio, el equipo puertorriqueño. Ahí, con demasiada potencia, nuevamente el servicio. Se va por la última línea y vendrá ahora Romay por parte de Perú a hacer lo propio. Y lo prepara, viene, se eleva. Lo hace colocado con algo de potencia. Tan así que se va el regreso hasta las gradas. Ya hemos visto como Laurens es muy deficiente en las recepciones y lo está buscando precisamente Perú ya en estos instantes. Así es, esos detalles de observación que se van dando jornada a jornada, Gabriel. Sí, estudiar al rival. Mira, nuevamente ahí buscando a Laurens. Será quien termine la jugada y de mala manera su remate lo vacía fuera del terreno de juego. Sí, llega prácticamente del lado a rematar y no le pone en la dirección que hubiera deseado. Y pues ya Perú le dio la vuelta, seis a cinco. Así es, continúa en el servicio Eduardo Romay, jugador número siete y capitán del equipo peruano. Viene ahí con su servicio. Ahora no buscó a Laurens. Pero de cualquier manera ahí el remate poderoso de Ismael Alomar encuentra a manos pero alcanza a llegar a buen terreno este remate. Punto para Puerto Rico y vuelve a acomodar la pizarra empatada a seis. Es normal que busquen a Alomar en este tipo de acciones para ir sumando puntos en el caso del conjunto caribeño. Ahora viene Laurens con el servicio, lo deja en la red. Muy potente pero no alcanzó a pasar al otro lado. Nuevamente es punto para la escuadra del Perú. Ahí el servicio. Vamos a ver qué puede hacer. Ahí Jaramillo. Vamos allá. No se pudo. Rescatar ese balón por parte del libero Yacid Morón. Pero ahí continúa parejito esto Gabriel empatado a siete. Efectivamente la pelota se fue proyectando al jugador Inca y no tuvo capacidad de respuesta. En el deporte y en un deporte como el voleibol hay un diferencial en los puntos que haces y los puntos que dejas. Y en el caso de Laurens hasta el momento tiene déficit. Viene Alomar con el servicio. Bien jugado por Morón el libero pero el remate es contundente por parte del jugador. El jugador de Puerto Rico punto para los que visten hoy de rojo azul y blanco. Y pausa técnica en este momento así que bien por el equipo de Puerto Rico que le encontraron el timing a Urueña que no es fácil cuando ataca por el centro. Pero le dieron el octavo punto para el equipo Boricua que se va 8 a 7 en este inicio de partido, inicio de set, inicio de sesión. Estamos arrancando el día, agradecemos a todo el equipo que hace posible que nos encontremos desde el martes y posteriormente estaremos con la ayuda de Dios hasta el domingo hablando del mejor voleibol del continente. Así es Gabriel, es viernes, el cuerpo lo sabe, ya lo empieza a resentir pero con todo el ánimo de estar aquí con ustedes nuevamente agradeciendo como bien lo dices también a las entidades gubernamentales, desde el gobierno federal, la CONADE, toda la gente que está inmiscuida para poder llevar a cabo un evento de esta categoría en esta ciudad de Guadalajara. Al servicio vendrá Ismael Alomar con su número 17. Ahí se prepara, se eleva y ahí buscando a Jaramillo desde la punta el remate de Blanco que encuentra un buen bloqueo. Ahora se lo propio la escuadra de Puerto Rico, ahí se disputa de manera muy especial este punto. Vamos a ver desde atrás Lawrence y el punto se va con Puerto Rico al final. Como tú lo señalas el punto más trabajado de los dos en el encuentro con gran concentración y ahora sí Lawrence es donde luce rematando y dándole el punto al rival, bueno al equipo de Puerto Rico para sumar 9-7 sobre el rival. Ismael Alomar continúa en el servicio. Ahí se prepara, lo hace de igual manera sobre el libero del equipo peruano. Llega el capitán Romay desde el fondo pero con mucha potencia el balón se pierde por la línea final. Nuevamente el punto es para Puerto Rico y continuará en el servicio Ismael Alomar con el número 17. Efectivamente, ventaja de 3 en la máxima hasta el momento en el partido. Ayer vimos regresar a los peruanos de una desventaja de hasta 8 puntos aunque no les alcanzó al final en el set. Viene Alomar nuevamente. Ahí vemos la evolución al frente del equipo peruano que logra este punto. Es Blanco quien terminó la jugada. Y con esto pues se reduce la ventaja. Ahora Perú va a intentar acortar. Vamos a ver quién viene al servicio. Es el jugador número 1, Daniel Urueña. Ahí se marca la infracción y el punto se va nuevamente para Puerto Rico. Y con esto, bueno, sigue el intercambio y en este sentido Puerto Rico mantiene la ventaja de 3. Todavía queda mucho por desarrollar en este set y en el partido obviamente. Kevin Rodríguez viene con la nueva opción en el saque. Ahí elevando. Híjole, qué buena jugada del jugador número 8 que está ahí al fondo, que es Miquel Jaramillo. Nuevamente ahí ya no alcanza. Vamos a ver si hubo roces. Sí, sí hubo un contacto leve pero al fin contacto para que el balón se vaya fuera de la cancha. Punto nuevamente para Puerto Rico que empieza Gabriel a abrir la brecha. Sí, el remate fue importante y Jaramillo lo contuvo. Sin embargo, aquí encuentra a manos la segunda opción de los isleños y con esto al tocar el balón Perú se convierte en punto. Y ya es una ventaja de 4 en este arranque del primer set. Así que bien el equipo de Puerto Rico en esta instancia. Así es. Ha hecho el esfuerzo ahí al fondo de la cancha Miquel Jaramillo por parte de Perú. Pero le han rebasado y le han ganado en el tiempo y el espacio las jugadas. Los remates de la escuadra de Puerto Rico. De igual manera, Jacir Morón, el líbero de Perú, está teniendo mucho trabajo en este inicio de primer set. Ya en este momento regresan al terreno de juego ambas escuadras. Vamos a ver si viene la reacción peruana o si sigue abriendo la brecha el equipo de Puerto Rico. Al servicio continúa con el número 6, Kevin Rodríguez. Preparando su servicio. Y con esto se reanuda la actividad. Viene Rodríguez buscando a Jaramillo nuevamente. Ahí vamos a ver Blanco desde atrás y logra el punto para el equipo peruano. Que tiene que seguir insistiendo para que el margen no se incremente y en alguna oportunidad reducirlo. Viene William al servicio, jugador número 2 de Perú. Tratando Perú de acortar la distancia. William en el servicio. Vamos a ver quién es el encargado de hacer el remate. Omar Hoyos. Encuentra ahí manos de los peruanos y el punto nuevamente para los boricuas. Que para ellos es la fórmula en este momento. Con los intercambios sale ganando Puerto Rico. Viene Hoyos al servicio. Ahí eleva el balón, se eleva él, viene con la potencia. Es tanta que se va a perder el balón en el rebote de manos de Jaramillo. Estupendo saque y en esas condiciones la ventaja se sigue incrementando. Y es muy importante para Puerto Rico poderla sostener en lo que resta del set. Viene Omar Hoyos nuevamente con el servicio. Ahí lo prepara. Vendrá con la potencia y lo ejecuta. Y la aplica nuevamente. Pero ahora con las manos del jugador Sebastián Blanco, número 4 del Perú. Que no logra contener ese embate. Siguen siendo así. Saques que ponen en juego, que complican al rival. Pero que te dan la posibilidad de sumar puntos. Lo que ya da un margen de 6 de diferencia en el partido. Hoyos nuevamente. Se eleva. Ya cambia un tanto la estrategia del servicio. Y ahora vemos cómo es Benny Bernaola quien hace bueno el punto. Sí, buscando rápido por el centro. Y Benny responde con un muy buen remate para tener otra vez la posibilidad del servicio. Cinco puntos ya la diferencia en este primer set. Vamos a ver a Blanco con el servicio. A Williams lo busca. Una recepción un tanto complicada. Pero regresa para hacer el remate y hacer el punto para Puerto Rico. Que eso es lo que a ellos les corresponde. Sumar, hacer que cuando Perú tenga el saque no reduzca la ventaja. Y en esta tesitura de partido en este momento le es favorable el cambio por cambio. El punto por punto. Y se ve cómodo el equipo de Puerto Rico en este primer set. El que tiene que hacer los ajustes. Obviamente es Perú para volverse a meter en el partido. Así es, Gabriel. Esperamos ya que regresen al terreno de juego los elementos de ambas escuadras. Ahí apretando un tanto las tuercas. El head coach, el señor Juan Carlos Gala. Ahí lo vemos a la distancia. Apuntando incluso con la mano las posiciones que siente que se han ido debilitando conforme ha transcurrido este primer set. Ahora sí ya regresan al terreno de juego ambas escuadras. Se está marcando la diferencia poco a poco, punto a punto. Ahí va Puerto Rico intentando llevarse este set. Al servicio vendrá Elías. Elías Antonio, número 19. Ahora sí ya se hace el ajuste. La salida del libero para que entre un jugador ahí a completar esta muralla para el regreso del saque. Viene Elías Antonio. Ahí hace con potencia el servicio. Vamos a ver quién lo remata. Es Beni quien se levanta por parte de Perú. Ahí quedando la posibilidad. Blanco rescata. Alcanza nuevamente a llegar el jugador peruano. Y ahí queda el balón para Beni en el centro. Este regalito que aprovecha a cabalidad. Efectivamente vendida la pelota y bien aprovechada y capitalizada por el 13 Incaíta. Que le da un punto más a Perú. La distancia sigue siendo de cinco puntos. Ahora tratar de reducirlo. Beni Bernal la viene al servicio. Lo prepara, lo ejecuta con colocación al centro. Vamos a ver en este regreso. Encuentra a manos el bloqueo. Pero el balón se va para afuera. Punto para Puerto Rico. Se sigue manifestando esta diferencia. Cinco, seis puntos en intercambios. Y el set se está haciendo viejo. Elis viene al servicio. Ahí se eleva. Con mucha potencia. El balón se va afuera del terreno de juego. Nuevamente es punto para Perú. Y será el capitán de los peruanos quien venga a hacer el servicio. El jugador número siete, Eduardo Romay. Vamos a ver. Romay al servicio. Con potencia se va de la cancha también. Se regresa la cortesía. Y empieza la regaladera de puntos. Y desaprovechar cualquier opción de meterse en el partido, en este primer set por lo menos. Viene Williams. Lawrence, perdón. Viene Lawrence número dos. Con su servicio. Este jugador que le cuesta recibir. Pero sabe jugar muy bien al frente. Nuevamente desde atrás. Es Jaramillo. Haciendo buena la jugada y el punto para los peruanos. Cinco es la diferencia. Siete puntos separan a Puerto Rico del primer set. Poco a poquito ahí están dándose los números. Ahí alcanzaron a hablarse entre los jugadores puertorriqueños para dejar salir ese balón. Y agenciarse un punto más. Si siguen haciendo esto los peruanos. No hay posibilidad de pelear el primer set. Así que tienen que ajustar. No regalar en el saque. Meter la pelota en juego. Y después que se desarrolle punto por punto. Arnaldo Torres acaba de entrar. Y es quien se apresta a realizar el servicio. Torres con el número 13. Viene ahí su servicio. Se eleva. Buen trabajo del libero peruano. Desde atrás llega el capitán Romay. Encuentra el bloqueo. Y el punto nuevamente para Puerto Rico. Que poco a poco se está acercando a la orilla. Ya son siete puntos. La diferencia. Veinte por trece. Y continúa con el servicio la escuadra puertorriqueña. Nuevamente Arnaldo Torres será quien ponga en circulación ese balón. Ahí lo eleva. Viene con su contacto. Fuera de la cancha. Punto para los peruanos. De nuevo sustitución en la selección. Regresa Arma. Abandona a Torres. Nuevamente ajustes por parte del cuadro de Puerto Rico. Cuando ya está listo. Daniel Urueña para realizar el servicio. Ahí lo hace. Al centro. Ya saben a quien busca. Siempre de aquel lado. El bloqueo bueno de Benny. Y el punto se va para Perú. Y otra vez son cinco de diferencia. Y esa debe ser la consigna para Urueña. Poner la pelota en juego. Buscar al que más trabajo le cuesta la recepción. Que es Lawrence. Nuevamente Urueña. Y a Lawrence nuevamente lo busca. Romay excelente rescatando esa pelota. Ahí queda en la punta para el jugador Blanco. Nuevamente disputándose ahí en la red. Este punto es importante. Blanco llega de atrás y logra el punto para Perú. Dos saques que ponen a Perú en juego. Que los ponen a competir. Y con esto se reduce a cuatro. Pero todavía no pueden calentar victoria. Pero ya encontraron la fórmula. Que tienen que hacer. Por lo menos para acercarse. Así es. El servicio Urueña nuevamente. Ahí con dificultades. En el límite de la cancha. Rescata Puerto Rico. Y viene ahora con una dejadita. Jugando mentalmente. Sebastián Blanco para el punto. Nuevamente para los peruanos. Que discretamente Gabriel. Pero se están acercando. Como debe de ser. Inmediatamente el entrenador Antonetti de Puerto Rico. Pide tiempo para tratar de que pierda el ritmo del sacador. De ajustar algunas cosas. Y de recordarles que las ventajas se pierden. Si no se ajusta en el momento importante. Así que a resolver para Puerto Rico. Mientras que obviamente Juan Carlos Gala le dirá a los jugadores. Que esa es la manera. Ponga la pelota en juego. Y en esas condiciones podemos competir. Siguele poniendo la pelota en la recepción a la UNED. Si tendremos grandes posibilidades. De que se les ensucie la pelota ya. De que se rompan las jugadas. Y ahí abonar los puntos necesarios. 20-17. Es un momento clave del partido en el primer set. Así es. Tenemos juego señores. Todavía hay diferencia. Pero todavía es remontable. Alcanzable por parte de los peruanos. Hacia los puertorriqueños. Y si sigue por este denor. Pues Puerto Rico. Tendrá más posibilidades de llevarse este set. Viene Urueña nuevamente al servicio. Buscando la zona de Laurens. Que inteligentemente se hace a un lado Gabriel. Y ahí deja pasar el balón que salga de la cancha. Efectivamente. Hizo lo propio Urueña. Buscar ahí. No más que ahora sí se pasó. Y Laurens atento. Se percata que la pelota se va a ir al fondo. Nuevamente el servicio. Kevin Rodríguez. Se eleva. Lo realiza. Bien aguantado. Por el Ibero del Perú. Y después el bloqueo. Que no es efectivo por parte de Puerto Rico. El punto es para Perú nuevamente. Y ahora sí vendrá Paul Williams al servicio. Y a buscar la fórmula de poner la pelota en juego primero que nada. Ahí ya jugándose este punto. Laurens. Con la posibilidad. Pero no. Su remate pega en la red. Y después sale del terreno de juego. Punto nuevamente para los peruanos. Y nuevamente vendrá Paul Williams a realizarlo. Se acercan a dos. 21-19. Nuevamente en la ofensiva. Y ahora sí. Y no falla. Incluso el rebote de cara para el Ibero. Yacir Morón se lleva. Ahí un recuerdito. Después de que el balón pega con mucha fuerza en la superficie. Y también Puerto Rico hace los ajustes. Viene la pelota para Laurens. Pero el Ibero se adelanta. Y él es el que hace la recepción. Y eso le ha permitido en las últimas dos jugadas. Por lo menos terminarlas de manera correcta. Ya una fue punto para ellos. Y a tres están de ganar su primer set en el torneo. Así es. Y también en este tiempo fuera. Pues aprovechamos Gabriel. Vamos a entrar ya a la parte final de este primer set. Para invitar nuevamente a la gente. Hoy hay una jornada nuevamente interesante. Con los partidos. Estamos ahorita con Perú contra Puerto Rico. Así es. Al terminar este encuentro. Pues República Dominicana contra Cuba. Que también tendrá lo suyo este partido. Luego en lo que ya son los cuartos de final. Colombia ante Chile. Muy buen partido. Nos espera ahí. Entre colombianos y chilenos. Y el plato fuerte de esta noche va a ser un partidazo. Este de los Estados Unidos contra los canadienses. También ya en lo que son los cuartos de final de esta 16 edición del Senior Met Pan American Cup en la ciudad de Guadalajara. Brasil y México esperan rival. Así es. Regresamos al partido. Omar Hoyos con el servicio. Alexander dice la playera del jugador 8. Que tengo registrado como Jaramillo. Voy a checar ahorita en los datos que nos da la federación. Si está utilizando su segundo apellido. Como nos sucedió también con el jugador de Cuba. Que te preguntaron Gabriel ahí en los comentarios. Si era José Miguel Gutiérrez o era Suárez. Es Gutiérrez Suárez. Pero él utiliza su segundo apellido. Bueno. Alexander aquí a la distancia. El 8 del Perú. Lo voy a analizar ahorita en estos momentos. Voy a revisar ese dato. Cuando en este momento desde atrás llega Romay. El capitán del equipo peruano buscando el remate. No es bueno. Laurenza ahí tratando de jugar con inteligencia. Pero el balón se le queda entre el poste y la red. Y ahí es un punto más para la escuadra peruana. Si el pase muy largo quedó muy atrás para él. Y entonces se trató de componer pero no lo logró. Sin embargo están a dos puntos de conseguir el set. Perú tiene oportunidad estando 20-23. Así nuevamente es Blanco quien realiza el servicio. No logra hacer una buena recepción el jugador de Puerto Rico. Y prácticamente regala este punto en un error técnico por parte de Elías Antonio. Desde que Perú ha puesto la pelota en juego como premisa se ha acercado en el marcador. Así es. Aunque es complicado ya por la cercanía del punto a lograr por parte del equipo de Puerto Rico. Pero no baja los brazos la escuadra peruana hasta el momento. Tiene que intentarlo además para quedar en caso de que no logra el objetivo con mejores sensaciones de lo que fue el primer set. No es lo mismo que al final de ese set quedes acercándote, haciendo bien las cosas, encontrando el timing de las jugadas para arrancar la segunda manga. Así que lo que haga Perú no es que deseche el primer set. Pero bueno, entendiendo que si no lo logra por lo menos tendrá la sensación de que encontró la forma para competirle a este equipo. Así es, Gabriel. Y ya estamos nuevamente listos y preparados para que venga el servicio por parte de la escuadra peruana. Ahí lo hace Blanco. Vamos a ver en el regreso con potencia. Claro que sí. Jamal Elis es quien hace el punto. Y con esto, bueno, está Puerto Rico a punto. A un punto además de ganar su primer set. Punto para set. Y ahí con modificaciones va a entrar al terreno de juego Ricardo Mazanet y va a ser él el encargado precisamente de realizar el servicio. Ahí pide ya el balón. Ricardo Mazanet, número 22 de Puerto Rico. Se prepara. Jugador de nuevo ingreso al terreno de juego. Ahí lo hace con colocación al libero peruano. Vamos a ver en este regreso si Benny hace efectiva por el centro de esta jugada. Buena ejecución y ahora tratar de complicar lo que resta del set. No pueden fallar en el saque. Tienen dos oportunidades más. Cualquier error, adiós al primer set. Con punto para set nuevamente el marcador está 24-22 y vendrá al servicio Benny Bernaola. Ahí con la posibilidad de terminar el set. Y así lo hace el equipo de Puerto Rico. Jamal Elis es quien realiza este remate 25-22. El resultado de este primer set. Con ello Puerto Rico se pone arriba. Vamos a ver qué pasa con el equipo sudamericano. Que ayer no pudo, a pesar de hacer buen partido, ganar el juego, un set. Entonces, también tienen ellos que entrar en el análisis de cómo corregir y de cómo encontrar lo que al final consiguieron. El partido se les alargó en una parte del primer set y ya no pudieron regresar. Pero tampoco estuvieron tan lejos al final del día. Y ahora es tratar de hacer los pequeños ajustes que te van a permitir meterte en el segundo set. La segunda manga. El 25-22 al final de cuentas fue este primer parcial. Y Puerto Rico tiene la ventaja un set a cero hasta el momento. Muy bien, estamos en el lapso del cambio de cancha. Primer set para la escuadra de Puerto Rico. Que desde el inicio, Gabriel, únicamente creo que en una ocasión perdió la ventaja. Y después de ahí empezó 2, 3, 4, hasta 5 puntos de diferencia. Y ya nos soltó hasta el final del set esta ventaja. Sí, la máxima llegó a ser de 6, 6, 5 siempre en los intercambios. Y ya de ahí Perú, aunque lo intentó, se acercó a 3, no llegó a poder poner en predicamento esta posibilidad de ganar el primer set para el equipo boricua. Al final de cuentas así está. Y bueno, le recordamos, este es un esfuerzo de muchas entidades, de cada una de las instancias para desarrollar un evento de talla internacional. Y la Comisión Nacional del Deporte cumpliendo con esta función de también atraer grandes eventos deportivos. Por todo lo que significa, por todas las bondades que puede generar. Y que la gente en Guadalajara disfrute de un evento de altísima calidad. Así que, en ese sentido, cumpliendo esas funciones, la CONADE de fungir, de ayudar, de coadyuvar, de dar los permisos, de asegurarse que haya todo lo concerniente para una buena organización. Y ser parte de este gran evento internacional que es el Pan American Cup. Así es, estamos a la espera de que inicie la actividad del segundo set del primer partido de esta jornada. Rápidamente, Gabriel, pues ya hemos llegado a el día viernes, ya es el cuarto día de actividades dentro de este evento. Después de hoy nos faltarán dos días más para conocer a los equipos que quedan mejor posicionados y al ganador del mismo. Sí, ya empieza la cuenta regresiva después de los tres primeros días. Ahora este es el primer partido e iremos sumando juegos para encontrar a los mejores del torneo. Y posteriormente, el fin de semana, conocer al campeón de este certamen que ha dejado muy gratas sensaciones. Equipos de muy buen nivel. Obviamente, algunas selecciones traen cuadros alternos, pero la calidad de estos no desmerece en nada. Hay alguna gente que nos estaba escribiendo de lo que es el equipo de Brasil que vino a este torneo. Bueno, pues la realidad es que uno se paladea con este tipo de jugadores. Y claro, cuando vengan las figuras brasileñas y las observemos en Juegos Olímpicos, quizás algunos de estos jóvenes puedan incrustarse. Porque para eso es este tipo de eventos, para ayudar a que el entrenador tome las mejores decisiones y encontrar el roster idóneo para los grandes eventos que van a tener. Ya están de regreso los jugadores de ambas escuadras, tanto Perú como Puerto Rico, para dar inicio con la actividad del segundo set. Es Williams quien pide el balón para comenzar con las acciones. Esperando que todo esté en óptimas condiciones. Los jugadores indicados en su posición. Y ahora sí, se da la indicación para que inicie este segundo set. Viene Paul Williams con el servicio. Ahí desde atrás nuevamente. El primer bloqueo es malo por parte de los peruanos. Y vuelve a iniciar con desventaja ya para este segundo set. Al servicio viene Kevin Rodríguez. Encontró manos él y sí le da el primer punto a este equipo puertorriqueño en el segundo set. Viene Rodríguez. El servicio por el centro, Benny. Y logra sacar el punto para Perú. Será Blanco quien venga a realizar el servicio en estos momentos. Ahí viene nuevamente el embate por parte de la escuadra peruana. Que con el recurso del Pierre Romay intentó rescatar la jugada. Pero no pudo al final. Nuevamente es punto para los boricuas. Así que sigue el equipo de Perú. Arriba, aunque es el inicio del segundo set. Y todavía nos queda mucho camino por recorrer. Viene al servicio el jugador número tres del escuadra de Puerto Rico, que es Omar Hoyos. Vamos a ver ahí en la red, se alcanza Perú a rescatar. Viene Romay y encuentra las manos de los jugadores de Puerto Rico. Que suman un punto más. Y nuevamente Gabriel están desde muy temprano logrando una ventaja. Así se le fue complicando el primer set a Perú. Así que Puerto Rico haciendo lo que le corresponde, obviamente. Pero es el que tiene que ajustar. Viene Hoyos con el servicio. Ahí lo hace. Poniendo a jugar a los peruanos. Que en su remate se pasa de tueste. Mucho es el jugador número ocho. Que es Alexander, segunda playera. Y no logra el punto. Continúa Hoyos en el servicio. Quieres asegurar tanto que terminas cruzando demasiado. Y bueno, cuatro a uno ya es el marcador. Tres de ventaja. Vamos. Con el servicio. Ahora Hoyos lo falla. Se queda en la red. Un punto más para la escuadra peruana. Cuatro a dos el marcador. Saque para Perú. Que no debe permitirse. No darse el lujo de que se incremente el score. En contra. A meter la pelota. Y precisamente buscando a Lawrence. A pesar de la buena evolución. Finalmente Puerto Rico sigue sumando. Para llegar a cinco puntos en el segundo set. Cinco dos. Este parcial. Otra vez les favorable. Al equipo isleño al momento. Y a tratar de seguir sumando. Desde el saque. Que va a desarrollar el número dieciocho. En este caso. Elías Antonio. Cinco por dos. El marcador. Nuevamente viene Elías. Con el servicio. Perú en la respuesta. Y es bueno. El embate de Daniel Urueña. Punto para Perú. Vendrá Romay al servicio. Que evidentemente lo tienen que buscar más. Y en este tipo de jugadas. Directas. Donde él. Tiene gran capacidad para definir. Viene nuevamente. El capitán de los peruanos. Buscando al de siempre. A Lawrence. En la recepción. Vamos a ver ahí en el ataque. Lawrence. Lo hace. Hace el punto nuevamente. Para la gente de Puerto Rico. Es un gran definidor. Es un hombre que desde la esquina. Te puede ir ganando puntos. Tiene que mejorar. Es joven. En muchos detalles. Para ser un voleibolista más completo. Viene al servicio. Jamal Eris. Lo hace bueno. Y ahí en la respuesta. Es nuevamente Daniel Urueña. Quien logra el punto para Perú. Lo comentábamos. Lo tienen que buscar más. En este tipo de acciones. Es donde él tiene todas las ventajas. Y lo define. Estupendo. Para mantener esta distancia. De dos puntos. Y ahora tratar de acortarla. Nuevamente. Viene el Perú. El servicio. Se queda en la red. Ahora no tuvo. La fortuna. El jugador número ocho. Michael Jaramillo. Si la quiso poner en juego. Y la pelota. Toca el cintillo. Y no quiere pasar. En ocasiones. Da la vuelta. Ahora. Simplemente se quedó ahí. Viene al servicio. Y falla. Ahí. Laurenz. Él sí. Le gusta arriesgar. Le gusta buscar la jugada espectacular. Y aquí se le quedó. En la red también. Para devolver la cortesía. 7-5. El score. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. Nuevamente Perú. Con el servicio. Laurenz en la recepción. Y desde atrás. Excelente. Bloqueo por parte. No. Al final. Ahí va un contacto. El punto se va. Para la escuadra de Puerto Rico. 8-5. Manteniendo la ventaja. Así es. Aquí es la pausa técnica. Para que los equipos empiecen a hablar de lo que han desarrollado en esta manga. En este momento en el segundo set. Y seguramente Puerto Rico a seguir insistiendo en lo suyo. A seguir buscando las mejores opciones con Laurenz. Con Hoyos al frente. También la participación de gente como Ellis. Mientras que bueno. Perú. Cuando ha insistido. Y ha tenido la oportunidad de que Uruña tenga participación. De que Romay pueda rematar. Es cuando se ve en mejores condiciones. Pero. Tiene que ser más consistente. Más constante. En algunos momentos del partido. Para meterse en el encuentro. Que ya se le complicó al perder el primer set. Y en este momento está. Tres puntos abajo en el segundo. Ya revisando Gabriel. Aquí en el listado. Que nos ofrece la federación. El jugador número 8. De la escuadra peruana. Michael Jaramillo. Igual como tiene que estar en su playera. Y yo aquí a la distancia veo a Alexander. Lo bueno es que los jugadores se pueden poner también ahí. Como que su nombre de batalla en ocasiones. Es que nos pone un listado. Donde viene el nombre que utiliza normalmente en esto. Y aparece también como para mí yo. Cada quien tiene el nombre artístico que quiere. Así es. Algún día les diré mi nombre verdadero. No, no te creas. En el servicio Perú. Nuevamente López la eleva. Y ahí la sorpresa. Jugando muy pero muy bien. El jugador número 6. Kevin Rodríguez para Puerto Rico. Siempre hay posibilidades de corregir algo. Porque él es el acomodador. La pelota no le llega para eso. Y él define rematar. Así que excelente en ese sentido. Al servicio es el mismo Kevin Rodríguez. Quien viene con potencia. Pone a trabajar al libero peruano. Desde atrás vendrá el remate. Y el punto es para Perú. En el bloqueo el balón sale. Después de que se elevaron los jugadores de Puerto Rico. Para darle una posibilidad más. El punto para Perú y el servicio. Vendrá Blanco desde el fondo de la cancha. Ahí se prepara. Realiza su servicio. Buscando a Lawrence. ¿Por qué? No sé. Pero desde atrás. Con inteligencia. Tratando de jugar el is. Pero no alcanza a hacer la jugada. El que sí encuentra un resquicio. Es Romay para el punto peruano. Pues ahí está la cuestión. Que hace que Perú. Se ponga ahora sí. Un poquito más cerca en el marcador. A ver si puede en este momento. Meterse al partido. Nuevamente viene Blanco con el servicio. Lo realiza Lawrence otra vez. Y con la potencia. Hay un leve desvío. Pero esto alcanza. Para que Perú rescate el balón. Y después. El acomodo venga para el capitán Romay. Que vuelve a dar puntos para su causa. Empatando el juego. Y ahora a intentar darle la vuelta. Es momento de los peruanos. Viene Blanco nuevamente. Jugador número cuatro con el servicio. Ahora es el jugador libero de Puerto Rico. Que nace la jugada. Y ahí. El bloqueo por parte de Benny. No es efectivo. Y el punto viene nuevamente para Puerto Rico. Muy importante para los boricuas. Responder a esta racha que ya había tenido el rival. Para intentar otra vez. Y poner diferencia en el marcador. Viene Omar Hoyos. Número tres con el servicio. Perú en el regreso. Vamos a ver. Que ofrece. Muy fuerte. El remate. Por parte. De Michael Jaramillo. Se va fuera de la cancha. Y con esto otra vez. Dos de diferencia. Y el saque. Así que el partido está interesante. Está con los dos equipos intentando lo mejor de su repertorio. A ver quién impone condiciones. Viene Hoyos nuevamente. Se eleva. Ahí está. Es bueno. Pone a jugar a los peruanos. Nuevamente. Romay llega de atrás. Hay un desvío ahí en las manos de Lawrence. Y al final el punto para los peruanos que siguen ahí, Gabriel. Sí. Y que lo van a seguir intentando en este set. Es una oportunidad de igualar otra vez los cartones para Perú. Desde el fondo es Benny. Hacia atrás el servicio. Buen bloqueo por parte de Jaramillo. Vamos a ver. Ahora es Lawrence quien busca. No logra hacerle el punto. Y quien sí vuelve a hacerlo. Ya agarró una seguidilla de buenos remates. Aún con el bloqueo. Romay logra el punto para Perú. Así es. Efectivamente en el momento encuentra las manos. Pero la pelota no pueden evitar que caiga del lado de la sexteta de Puerto Rico. Benny y Bernaola viene al servicio. Ahí se prepara. Ya salen las chicas del servicio de cancha. Y realiza el servicio Benny. Vamos a ver hacia atrás. Sí es efectivo. Ya que no puede hacer un buen control. Después del remate de Elis. La escuadra peruana. Punto para Puerto Rico. Al servicio Elías Antonio. Viene con el número 18. Ahí Elías se prepara. Vamos a ver qué apuesta. Potencia o colocación. Potencia. Pero mal encausada. Se queda en la red ese balón para darle un punto más a la escuadra del Perú. Le pegó muy abajo de donde él esperaba y la consecuencia es esa. Así debajo quedó. Con un periódico dice Gabriel Sagún. Viene el capitán Eduardo Romay por parte de Perú. Con su servicio al centro fuerte. Vamos a ver ahí en el regreso. Demasiada potencia. Y el punto se va para Perú. Es el momento más interesante del set. Están de poder a poder. Dándole volteretas al score. Perú intentando en este momento marcar algo de diferencia con su saco. Nuevamente viene Eduardo Romay. Viene, hace su servicio para Laurens. Curiosamente lo vuelve a buscar a él. Pero en la contraparte. Hace buena la jugada al final. Poniendo en predicamentos Laurens las evoluciones de los jugadores peruanos. Que no lograron ahí en la red descifrar su remate. 13-13 es el score. Parejito, parejito. Este segundo set. Ahora vemos a Elis. Que vendrá con el saque. Se eleva. Lo deja en la red desgraciadamente para su causa. Punto nuevamente para Perú. Y quien vendrá a hacer el servicio es Michael Jaramillo. Una oportunidad más para Perú de poner distancia. Está 14-13 en este momento en la segunda manga. Viene con Laurens nuevamente buscando a este jugador de Puerto Rico. Y le elevan. Y después del triple bloqueo que intentaban hacerle. Inteligentemente eleva suave su remate. Y cae el punto nuevamente para Puerto Rico. Si hace una buena recepción, pues lo demás es el acomodo. Y en esto Laurens es un jugador sumamente capaz. Viene el servicio el jugador número 2. Cliston Laurens. Se eleva con potencia. Tanta potencia que se va de la cancha. Nuevamente dándole la ventaja al Perú con un regalo. Sí, la posibilidad de sumar puntos se diluye. Y ahora es Perú el que puede incrementar el score. Viene Daniel Urueña. Con fortuna pasando la red. En el bloqueo se hace gigante el jugador Sebastián Blanco para lograr un punto más para la escuadra peruana. Vamos a la pausa técnica para el análisis de cada uno de los equipos. Y bueno, Perú de estar abajo. Tres puntos. Ahí fue trabajando el set. Fue intentándolo sin volverse loco. Y al final estamos hablando de tampoco nada definitivo. La ventaja de dos puntos. El partido sigue muy atractivo. Y el set se va a pelear de principio a fin sin lugar a dudas. Claro, claro. Estamos metidazos, Gabriel, con este torneo. Que en esta cuarta jornada ya nos va a regalar grandes momentos en este segundo set. Estamos viendo buenas jugadas. Y sobre todo, un toma y daca. Nadie da ni pide cuartel por parte de ambas escuadras. Perú-Puerto Rico de poder a poder. Tratando de llevarse un set más a su cuenta. Y con esto para Puerto Rico sería la ventaja de dos a cero. Para Perú igualar los cartones y enviar esto mínimo al cuarto set. Así que serán de las situaciones que vamos a vivir en estos momentos. Porque estamos en la parte crucial del set. Muy bien. Ya estamos nuevamente con esta actividad. Cuando llegando desde atrás, Hoyos logra hacer un remate con potencia que no contienen los peruanos. Punto nuevamente para Puerto Rico. Fundamental para los vericuas no permitir que el margen se amplíe en esta etapa. Y tratar de encontrar la igualada lo más pronto posible. Al servicio, Ismael Alomar. Eso es un saqueaz. Sí, pone la pelota en juego. Ve el hueco. Ahí acomoda su saque. Y no hubo capacidad de respuesta del conjunto inca. Para poner esto, 16-16. Nuevamente Alomar con la posibilidad en el servicio. Muy bien, ahí se eleva. Viene el Perú respondiendo y es Blanco quien hace la jugada buena. Nuevamente, esto se iguala. Gran remate sobre el doble bloqueo. Pasando por un lado y clavándolo al centro. Así que Perú, sin lugar a dudas, viviendo su mejor momento en el partido. Ante un rival que ha jugado bastante bien hoy. Nuevamente en el servicio Perú buscando a Laurenz. Ahora desde atrás, ahí en la red peleando ambos equipos. Vamos a ver. Parece que queda muy atrás y al final así fue el acomodo complicado para Blanco que lanza un remate muy cruzado fuera del terreno de juego. Punto para Puerto Rico. Se va ensuciando la pelota. Muy complicada para el rematador que además, bueno, muy atrás busca acomodar el cuerpo. Nunca lo logra. Ahora sí, igualados los cartones a 17. Vendrá Rodríguez con el servicio. Ahí lo hace con mucha fuerza en el límite, pero sale del terreno de juego. Se pasó buscando eso, buscando el as y esto implicó perder el punto. Así es. Nuevamente viene el Perú. Es Blanco quien se apresta a realizar el servicio. Vamos a ver en el regreso si Puerto Rico lo hace. Hoyos con el intento. No se da el punto. Ahora viene el capitán Romay que con él sí hay un remate que supera el bloqueo y ahí en terreno bueno logra un punto más. La diferencia la pones en juego. Puerto Rico no tiene la mejor ejecución. Te devuelve la pelota y tú puedes definir con Romay uno de tus mejores ofensivos. Y con esto ya la distancia es de 2, 19, 17. No está resuelto el set, pero siempre es mejor voltear a ver la pizarra y saber que tienes ventaja. Así es. Y este tiempo fuera sirve para ambas escuadras. Ya quedaremos inicio con la parte final de este segundo set. Ya el marcador. 19, 17. Los peruanos arriba buscando la igualada en sets. Gracias a todos los que nos están viendo en la página de YouTube de la Federación Mexicana de Volleyball. ¿Tus redes sociales, Paquito? Así es. Me pueden encontrar en Facebook principalmente como Paco Olvera o Francisco Javier Olvera Jiménez. Son dos espacios donde con la fotografía de perfil lógicamente podrán ver que estamos dentro de la actividad deportiva. Y también... Nomás no se asusten. En Instagram, nombre, el club de fans crece todos los días. Y en Instagram, Francisco... No, es Paco Olvera Jiménez, 66-44. Nuevamente con las acciones, poniendo en complicaciones al Perú, los jugadores de Puerto Rico logrando un punto más. Vendrá Hoyos al servicio. Eso se llama confianza, Francisco Olvera. ¿Qué, oye? No, nada, nada. Cada día las solicitudes llegan y llegan y llegan. Muy bien, nuevamente Puerto Rico con la posibilidad del servicio. Omar Hoyos viene a realizarlo. Ahí se prepara, ya se eleva, viene buscando la colocación ahí al centro. Y desde ahí, Benny, con inteligencia, logra un punto más para Perú. 20-18 sigue el margen de dos. Y el set se está haciendo viejo. Pocos puntos quedan por disputar. Así que las ventajas son bien recibidas para Perú. Ahí es la posibilidad. Con el servicio viene nuevamente Benny. Bueno, que las chicas del servicio hacen su labor. Y ahora sí ya queda despejado y en buenas condiciones el terreno para continuar con la contienda. Ahí viene Benny. A Líbero. Hacia atrás Rodríguez. Y bien, la jugada defensiva por parte del Perú. Nuevamente se eleva el jugador número 16, Gamal Elisi. Logra un bloqueo interesante para darle un punto más a Puerto Rico. Imposible pasar con ese triple bloqueo. Por más fuerte que fuera el remate, lo tenían ahí. Lo cazaron y pues encontraron el resultado para el 2019. También siga las redes sociales de la Federación Mexicana de Volleyball. Y esta página de YouTube, donde estamos transmitiendo cada uno de los partidos. Se pide tiempo. Y bueno, aprovecho también para invitarlos a mis redes sociales. Cusgrama Avión Bajo Deportivo en TikTok, en Instagram. Busca Gabriel Saguno, Cusgrama Deportivo en Twitter, Facebook. Ahí andamos en todas las redes sociales para platicar de lo más importante del deporte. Aquí disfrutando de este gran evento. Pero cualquier actividad deportiva es relevante para nosotros. Así que estamos precisamente en estas condiciones. Y el partido sigue cerrado, Paco. El partido sigue ahí en el alambre. Sabe Perú que no puede dar margen. Hice otra vez 2 a 0 abajo. Le podría pasar lo mismo que ayer. En el caso de Puerto Rico es una gran oportunidad. Así que veremos puntos muy disputados. Y el que se equivoque menos quizás se lleve el set. Así es, con la posibilidad de, aunque es muy corta la diferencia en el marcador. Pero mientras sea ventaja, ventaja al fin para los peruanos que buscan regresar en el partido. Y tratar de empatar a un set por bando. Viene al servicio Ricardo Mazanet por parte de Puerto Rico. Y ahí en el regreso haciendo gran esfuerzo. Y buena jugada defensiva por parte de los boricuas. Laurenz brinca el balón. Únicamente dejándolo para que venga el remate de Daniel Urueña. Para hacer el punto número 21 para los peruanos. La primera no le dio el contacto que hubiera deseado. Y eso le permitió al equipo boricuas defenderla. Pero la segunda fue implacable en el remate. Muy bien, vamos a ver. Hay movimientos. Sale el capitán Romay. Entra con el número 6, Hiroshi La Torre. Que será quien lance este servicio. También William se fue un tiempo a la banca. Y con estas modificaciones viene a encarar el siguiente punto. La escuadra del Perú. Ahí Laurenz aguanta. Nuevamente se la colocan. Y ahí. No sé si le pegó bien, si le pegó mal. Pero logró el punto, Gabriel. A mí sí me da la sensación de que la buscó de esa manera. Esquinarlo. Y como estaba muy bien ubicado en la posición de la cancha. No se le fue como en varias ocasiones. No es la primera vez que lo intenta de esta forma. Y creo que sí hubo esa intención al final de cuentas. Laurenz consigue un punto más para el equipo de Puerto Rico. Viene Howard. Howard García. Ahí nuevamente el embate peruano. El balón se va de la cancha. El remate hacia afuera. Punto más para Puerto Rico. Y lo que habíamos mencionado, Gabriel. La posibilidad de que esto pueda igualarse. 21-21. Sigue este duelo cerrado hasta el final del set, por lo menos. Nuevamente García con su servicio. Ahí buscando jugar con inteligencia urueña. No alcanza a caer el balón. Laurenz llega de atrás. Y también hay buen trabajo defensivo. Nuevamente los peruanos con el remate. La vuelven a rescatar. Pero después Howard García. Ya no puede llegar a ser un buen contacto. Y el punto es peruano. Sí, se embarró con la red de la pelota. Entonces eso hace muy difícil calcular dónde va a terminar. Y parecía que podía ser un punto de Puerto Rico. Al final quedó para Perú. 22-21. Viene Miquel al servicio. Ahí en el regreso. Puerto Rico a través de Laurenz. Nuevamente con la posibilidad. Segundo. Ahí viene el tercer golpe. Vamos a ver ahora los peruanos. Ahí. El balón encuentra manos. Pero se va hacia nuevamente por fuera de la cancha. Entre la red y el poste. Sí, tocó la antena y después del contacto. Entonces el punto es para el equipo peruano que vuelve a poner la diferencia de dos. Con una gran situación para ellos. Ya llegaron a 23 unidades en esta manga. Ahí están los peruanos moviendo ahí la mano diciendo estamos vivos. Vamos a ver si logran hacer ellos primero esos dos puntos que los separan o si Puerto Rico puede regresar en el marcador. Aquí el entrenador de Puerto Rico tranquilizando su equipo. Sabe que han hecho un buen trabajo y que tienen que seguir sobre ese derrotero. Pero que no sea una situación que la presión los agobie. Sino que simplemente manejen lo que está sucediendo en el partido para seguir en la competencia. Dos puntos separan a Perú de ganar su primer sede en el juego e igualar las acciones. Muy bien. Ahí está Hoyos levantando el balón. Laurenz llega y el bloqueo efectivo por parte de los peruanos. Sí, lo captan muy bien. Le toman el timing y al doble bloqueo no lo puede pasar Laurenz. Es para que esto sea punto para partido. Paracet. Paracet tiene razón. Tiene punto Paracet. Y si esto se consuma pues nos vamos a ir cuando menos a cuatro Gabriel otra vez. Todo apunta para allá. Viene el servicio por parte de los peruanos. Ahí es punto. Haciendo buena la jugada a Lomar. Para seguir ahí. 22 a 24 la diferencia. Perú arriba todavía. Después del empate a 21. Tres puntos consecutivos peruanos. Necesita Puerto Rico hacer dos más. Si quiere avanzar. Viene Laurenz que tampoco es un gran hombre en el saque. A ver si puede meter la pelota de inicio. Que sería la premisa para ellos. Y bueno el entrenador de Perú y de Puerto Rico hacen los ajustes de los últimos comentarios. Se está acabando el set pase lo que pase. Lo más que puede aspirar en este momento Puerto Rico es llevar a la larga el juego. A que se haga un diferencial de dos. Empatar a 24. Cualquier punto que pierda en estos próximos dos le cuesta el set. Así que muy parejos han estado los encuentros. El anterior terminó 22-25. Este está en este momento por culminar muy parecido. Así que tenemos partido en esta primera de la sesión de viernes. Si esto está sucediendo en el primer partido que nos espera más tarde. Hombre rotándonos las manos para todo lo que venga enseguida. Viene Laurenz con su servicio. Gabriel ya por definirse este segundo set. Vamos a ver qué sucede. Desde atrás los peruanos. Y el punto es nuevamente los incaditas. Ahí están. Y con esto se llevan el set. 25-22. Se empata. Así que además están igualados hasta en puntos ganados en el juego. Los dos han ganado los parciales de igual manera. 25-22 fue para Puerto Rico en el primero. 25-22 para Perú. Más parejo no puede ser el encuentro. Y así los esperábamos, Gabriel. Ya a partir de las siguientes rondas. Y sobre todo lo que sea el tercer y cuarto juego de esta jornada. Ya es para lo que es la mejor colocación. Tanto con todo lo que tiene y conlleva el ganar y posicionarse mejor en este torneo. Efectivamente. Ahora vendrá un tercer set. Igual seguramente muy peleado. Cada detalle va a marcar la diferencia. Y el que pueda hacer mejor las cosas. El que menos se equivoque en momentos claves. Se va a llevar este partido. Es como ya lo hemos dicho una cartelera muy interesante. Aquí tenemos los parciales de nueva cuenta en la pantalla. 25-22 fue para Puerto Rico. Para Perú 25-22 el segundo set. Más adelante tendremos República Dominicana frente a Cuba. Colombia-Chile. Y el platillo fuerte es Estados Unidos-Canadá esta noche. Así es. Vale la pena. Si usted está cerca de esta localidad. O está aquí en Guadalajara. En Zapopan. En Tlaquepaque. En Tonalá. Aquí en las cercanías. En la zona metropolitana. Véngase al Complejo Panamericano. Porque terminando este encuentro. Nos vamos a ligar con República Dominicana contra Cuba. También ofrecerá grandes emociones. El segundo partido de la jornada. De este cuarto día de actividades. Alrededor de las 6 de la tarde. Será Colombia frente a Chile. Duelo de sudamericanos. Que han hecho un muy buen torneo hasta el momento. Tratando de avanzar de esta fase de cuartos de final. Para posteriormente vivir el partido. Entre los norteamericanos Estados Unidos frente a Canadá. Partidos que nos recuerdan muchas cosas. Que tienen grandes duelos. Y que evidentemente estas dos escuadras. Estas dos sextetas. Tratarán de llegar lo más lejos en el certamen. Brasil y México no tienen participación hoy. Esperan rivales. Conocerán a sus contrincantes. Para enfrentarlos posteriormente. En el transcurso del día. Conforme vayan ganando algunos equipos. Para ya conformar el sábado. Partidos de nivel de semifinal. Y bueno el domingo. Ver los duelos de posición. Y ya conocer al campeón. De la 16 Senior Men Pan American Cup. Aquí en Guadalajara 2023. Un evento que está cumpliendo en todos los aspectos de organización. De la presencia de la gente en su momento. De la calidad de los equipos. Del voleibol que estamos viendo en estos niveles. Y bueno. Esperemos que lleguen. Y así será. Los mejores momentos del torneo. Y vamos a tener la fortuna de relatarlos Paco. Así es. Hemos tenido grandes encuentros. Grandes momentos en este torneo. Y pues todo lo que falta. Por lo que vemos en la cartelera. Gabriel. Vamos a cerrar también con todo este día. Con muchas emociones. Los cuatro partidos tienen lo suyo. Y esperemos a ver. Hasta dónde llega este primer duelo. Que forzosamente será de cuatro sets. Luego de que ambos equipos han conseguido uno. Para sus aspiraciones. Y Puerto Rico arranca con el saque del tercero. Así es. Sería el jugador número seis. Kevin Rodríguez. Que venga a poner en circulación. El balón en este ya tercer set. Un partido muy pero muy parejo. Vamos a ver qué sucede. Y qué sale de las manos de Kevin Rodríguez. Para iniciar las acciones nuevamente. Ahí ya se prepara. Se eleva. Viene con su servicio. Alexander. Y ahí lo rescata prácticamente el equipo de Puerto Rico. Ya se escucha un silbatazo. Y es para los boricuas el punto. Inicia el partido. Otra vez Puerto Rico se agencia el primero. Pero hay mucho camino por recorrer. Nuevamente será Kevin Rodríguez el encargado. De lanzar en juego el balón. Y Blanco se acomoda. Pero encuentra un excelente bloqueo por parte de Yamal Ellis. Para dar un punto más a los puertorriqueños. Continuar en el servicio Rodríguez. Se había quedado con el bloqueo simple. Pero él hizo un gran trabajo encontrando la pelota. Nuevamente Rodríguez número seis. Con el servicio. Ahí vamos a ver. Por la esquina llega Blanco. Y logra el punto para Perú. Ahí no se pudo cerrar el doble bloqueo. Y en medio de los dos consigue Blanco el primer punto de Perú en el tercer cero. Viene Williams al servicio. Vamos a ver. Ahí está Williams. Rodríguez. Y después Hoyos. Y hace efectiva la jugada. No alcanza el Ibero. Jacir Morona con tener el remate. Tres a uno el score en este inicio de la tercera manga. Todo da mucho por hacer. Por trabajar. Los encuentros hay que irlos desarrollando. Y conseguir en el caso del voleibol. Cada punto. Ganárselo a todas luces. Con las mejores decisiones en el campo. Viene Omar Hoyos con el servicio. Blanco lo contiene. Vamos a ver al capitán Romay. Llega con mucha potencia. Su remate se va del terreno de juego. Y es un punto más para Puerto Rico. Y con esto. Bueno. El equipo Boricua tomó una ventaja de tres. Ya lo ha hecho un par de ocasiones en los diferentes sets. En uno le alcanzó para ganar. En el otro le quitaron esas ventajas. Vamos a ver si lo puede incrementar Hoyos con su saque. Ahí viene Hoyos. Se eleva. Hace el servicio. Blanco lo contiene. Nuevamente va para él. El remate. Y es punto peruano. Hugo ya una infracción. Y vendrá Blanco. Sebastián Blanco al servicio. Ahí protestaba Lorenz en cuanto a la sanción. Al final la decisión de los jueces se queda. 4-2 el marcador. En el servicio Blanco. Mala. La recepción por Kevin López. Y ahí está el punto nuevamente para los peruanos que se acercan en el marcador. Nuevamente siguen abajo por 1-4-3. Entendiendo que las pelotas tienen efecto. Se mueven. La verdad es que la recepción es muy mala. Y por eso Perú consiguió su tercer punto. Vamos a ver a Blanco nuevamente en el servicio. Rodríguez la acomoda. Y únicamente la baja Elías Antonio. Ante el hueco que le dejaron en el centro del terreno. Con gran recurso. Porque la pelota no llegaba a donde él quería. Y bueno con la izquierda cambió el script de la jugada. Sí ese cambio de mano sensacional. Tampoco era fácil el acomodo. Venía mal la pelota desde la recepción. Así que muy bien los dos hombres del equipo de Puerto Rico para el punto 5. Viene Elías Antonio. Se prepara. Viene con la potencia. Y no pasa el balón. Punto para Perú. Vendrá Benny a realizar el servicio. No regales puntos en un duelo tan cerrado. Ahí continúa el partido. Benny con el servicio. Desde atrás llegó Elías Antonio. Aunque hubo ahí un desvío. La pelota sale del campo. Y nuevamente es punto para Puerto Rico. Ahora sí todo correcto. Desde la recepción. En el acomodo. Y el remate para Puerto Rico. Viene Elías al servicio. Ahí se eleva. Viene. Regular potencia. Vamos a ver ahí al centro. Urueña no pudo terminar la jugada. Ahora vienen con Laurens. Torens y Perú hace buena la jugada en el bloqueo defensivo. Punto para los peruanos. Quiso improvisar hoyos y terminó complicándole la jugada a su compañero que no le esperaba. Y terminó con la pelota ahí en la red con Romay haciendo muy bien su bloqueo. Y es Romay precisamente quien viene a realizar el servicio. Eleva su balón. Viene. Se pasa nuevamente de fuerza. Y el balón sale de la cancha. Punto para Puerto Rico. Es común que Romay falle muchos saques en la búsqueda de arriesgar. Otra vez le regresa la cortesía al equipo de Puerto Rico. Viene Clistan Lawrence nuevamente a realizar el servicio. Ahí lo hace con fuerza. Blanco lo contiene. Y ahí en el centro Urueña. No logra hacer el punto. Nuevamente Lawrence. Blanco le rebota el balón prácticamente entre la cabeza y el hombre. Y al final la jugada termina con un punto más para la escuadra de Puerto Rico. Y tres de ventaja para los baricuas en este momento. Viene la pausa técnica. A seguir analizando lo que está desarrollando el partido. A darles las mejores determinaciones a los jugadores en el campo. Algo que hayan observado el entrenador y su equipo. Donde puedan hacer daño. Donde deban insistir. Corregir lo que está haciendo el adversario. Así que pues interesantes estos momentos. Obviamente para Puerto Rico la ventaja de tres. No es definitiva. Ya lo hemos visto en el encuentro. Pero debe de saberla administrar. Debe tratar de manejarlo. Ha trabajado muy bien Puerto Rico hoy. Hay que decirlo. También aunque no ha ganado en el torneo. Los rivales que enfrentó. También hay que ponerlos en el contexto y en el nivel que enfrentaron. Perú ha hecho bien las cosas. Pero no enfrentó por ejemplo un equipo del nivel de Estados Unidos. Regresamos a el tercer set. Ya la ventaja. Continúa siendo para Puerto Rico por tres puntos. Ocho por cinco en este momento. Y se alista a realizar el servicio. Clistan Lawrence. Viene ahí elevándose. Viene con potencia. Demasiada Gabriel otra vez. Sí. Vuelve a fallar en el saque Lawrence. Y no lo puedes disculpar. No es su fuerte. Tiene que trabajar para que esto suceda. Para convertirse en un mejor jugador. Facultades ya vemos que las tiene. Pero debe de jugar mejor. Viene con el servicio Michael. Punto nuevamente para la escuadra de Puerto Rico. Rápidamente logran sumar uno más. Vendrá a Lomar a realizar el saque. Gran engaño de Rodríguez. Le ponen la pelota para que sea el acomodador. Y sorprende a todos los incas para conseguir un punto más. Ahí está el servicio. Ahí activándose nuevamente la defensiva. Y el punto se va para los peruanos. Es Daniel Urueña quien puede nuevamente sumar. Y tratando de acercar en el marcador a los peruanos. En esas posiciones con el balón bien acomodado. Es muy difícil contenerlo. Viene Urueña con su servicio hacia Lawrence. Y desde arriba hay Romay con dificultades. Pero compone la jugada Alexander. Ahí llegando desde atrás. Jamal Ellis. Hace ahí su contacto. Hay una infracción. Y el punto es para los peruanos. Así es. Pregunta a Puerto Rico. ¿Qué pasó? Pero bueno. Le marcan que pisó antes de que la pelota cayera. Piso del otro lado. Y sí. Ahí queda claro. Lo importante es si la pelota todavía estaba en juego. En el momento que pisó. Y así lo decreta el árbitro. Y por ello el punto es para Perú. Un punto de diferencia ya nada más, Gabriel. Sí, así es. 8-9 es el score. Y en esas condiciones el partido sigue siendo cerrado. Viene Uruguay. Vamos a ver ahí en el remate Romay. La rescata con mucha potencia. Ahora brincarla únicamente a el lado boricua. Nuevamente desde atrás el remate con fuerza. Sale de la cancha. Y los peruanos están de regreso. El empate ya en la pizarra. No pudo encontrar la pelota en el punto más alto. Y cuando tiene el remate ya es forzado. Y por eso se va a un costado. 9-9 el marcador. Viene Uruguay nuevamente con su servicio. Lo hace hacia afuera del terreno de juego. Nuevamente dando un punto más de ventaja hacia Puerto Rico. 10-9 el score. Una falla de Uruguay. Vamos a ver si lo capitaliza Puerto Rico para volver a tener un margen favorable. Viene Kevin Rodríguez. Ahí se eleva. Viene con su servicio. Blanco lo contiene. Nuevamente Blanco con decisión. Hace hacia abajo su remate cruzado. Y el punto para Perú. 10-10. Estamos en momento de intercambios. Así que el que pueda sacar el mejor jugo de algún momento de su saque. Podrá poner ciertas condiciones en el juego. Viene Williams nuevamente a realizar el saque. Ahí lo hace. Poniendo en predicamentos a Lawrence. Nuevamente Lawrence levanta la pelota. Vamos a ver a Hoyos que busca la colocación y lo logra. Romay estiró el pie. Pero no alcanzó a hacer contacto. Punto nuevamente para Puerto Rico. La dejadita sorprendió. Ya Romay no pudo alcanzar ni siquiera con el pie. Bien. Vamos a ver. Viene Hoyos. Ahí le llegaron dos balones. Y ahora sí. Está listo para hacer su servicio. Ahí se eleva. Viene con mucha fuerza fuera del terreno de juego. Punto para Perú. Y devolvemos la cortesía. Vamos a ver quién se equivoca menos en lo que resta de este set. En cuanto a puntos han ganado los mismos a lo largo de este duelo peruanos y puertorriqueños. Ahí Blanco en el servicio. Viene el regreso por parte de Puerto Rico. Y Benny se eleva para el bloqueo y lograr el punto nuevamente para los Incaitas. Agarra el doble bloqueo perfectamente y cuando quiere cruzar, pues Benny queda el segundo, el que estaba más al centro. Logra poner la muralla y el punto para Perú. Blanco en el servicio. Lo deja en la red. Le regala un punto a Puerto Rico. Esos errores que luego van a ir en el análisis final a ver cuáles pesaron más a favor del adversario. Nuevamente al servicio viene Jamal Elis. Es Elías Antonio quien está ahí. Viene con fuerza al centro y fuera del terreno de juego nuevamente. Con demasiada fuerza a su servicio. Viene Benny a hacer lo propio. Esa diferencia que queda únicamente de un punto es la historia, la película de todo este partido. Ahí Laurence le deja en el hueco y ya se guarda la jugada. ¿Cómo cambia este jugador a la defensiva que a la ofensiva, Gabriel? Por eso lo tienen ahí, precisamente por su gran capacidad para rematar, ofender. Tiene que mejorar otros detalles del juego que son muy importantes para que su equipo pueda ser más competitivo. Y el mejor jugador al final de cuentas. Claro, claro. Y viene Elis nuevamente con el saque. Ahí se prepara y lo realiza. Y otra vez fuera del terreno de juego. Momento donde tienes que poner la pelota en juego. Donde tienes que hacer que la posibilidad del punto esté. El regalo lo recibe bien Perú. Ahora a ver si ellos no devuelven la cortesía. Viene Romay. Ahí se eleva. Es bueno el servicio. Ahora sí pone a jugar a los contrarios. Viene Laurence de atrás. Que se pasa también de potencia. Y manda en su remate. Cruzado y todo, pero fuera del terreno. Y ventaja de dos de Perú por primera vez en el set. Vamos a ver si logra mantenerla el equipo peruano. Y en el servicio de Capitán Romay. Laurence lo eleva. Y ahí en la red vamos a ver si pueden descifrarlo. Ahí está el punto para Perú. Y ya son tres. Así. Ya se va a la pausa técnica. Y fue un mal saque. Fue un regalo. Y fue una situación que se presenta para el equipo andino de ventaja. Al final del día. Así es. Vamos a cuidar un tantito más la garganta. Porque todavía faltan muchos, muchos partidos. Muy bien. Aquí estamos en la pausa. Agradecemos a todo el equipo que siempre nos consienten. Así es. Así es. Vamos a mantenernos aquí en la temperatura. Está muy bueno el juego. Perú arriba a tres puntos. Dieciséis a trece. Es un buen momento para los de blanco y rojo. Sí. Ya es una racha. Estaban abajo y ahora están con tres puntos arriba. Y todo arranca de una falla en un momento importante del juego. Cuando tienes que estar y hacer las cosas con mayor concentración. Arriesgarlo menos. No sería que no intentes cosas que puedan hacerle daño al rival. Pero lo que más daño le puede hacer al adversario. Es que pongas la pelota. Donde ellos tengan que acertar o equivocarse. Así es. Y veamos nuevamente con la reanudación de este tercer set. Viene el capitán Romay. Con el servicio con potencia. Laurens llegando. Y ahora el bloqueo va hacia afuera del terreno. Después de que Laurens se elevara. Encontró las manos peruanas. Se mandan afuera el balón. Punto nuevamente para la gente de Puerto Rico. Y Laurens viene a realizar el servicio. Con toda su potencia. Y con el contacto. Se lleva un punto más para tratar de acortar. Ahora con su saque. Veremos a Laurens sacando. Ahí viene. Con el saque. Con potencia. Contenido por el libero. Desde la esquina. Llega el punto para Perú. Jugador número ocho. Miquel Jaramillo. Contienen bien los peruanos. Y con esto tienen la oportunidad. De ir a rematar. Y sacan la ventaja. Precisamente para poner las cosas. 17-14. Viene el servicio del jugador peruano. Con técnica. La recuperan. Pero. En el regreso. Es bueno. El remate de Hoyos. El bloqueo fallido. Y punto nuevamente. Para Puerto Rico. Aquí muy bien Laurens. Porque el libero recibe mal. Y complica. Y él. Acomoda la jugada. Y le da el paso a su compañero. Para que las cosas pongan. 17-15. Momento importante. Para ser certero. En el saque. Poner la pelota en juego. Para los caribeños. Viene Mazanet. Jugador número veintidós. De Puerto Rico. A realizar el servicio. Ahí lo hace. Alexander aguanta. Hasta el otro lado. Llega Blanco. No hay sorpresa. Nuevamente. Con la posibilidad. Hoyos. Tampoco logra terminar la jugada. Quien sí lo hace. Es Daniel Urueña. Así es. El centro de Perú. Recibe el balón. Y define perfectamente. Vamos a esperar. Cuáles son las condiciones del partido. Que sigue avanzando. Sigue llegando a un puerto. Donde. Se marcan diferencias. Y donde. Estos pequeños detalles. Nos dirán. Quien se lleva el segundo set. Así es. Nuevamente. Mínima. La diferencia. Cuando se pide un tiempo. Fuera nuevamente. Perú arriba. Va por un punto. 17 a 16. Las acciones. Están desarrollándose. Con muy buen nivel. Y recordarle a todos ustedes. Que al terminar este encuentro. Nos ligaremos. Con República Dominicana. Contra Cuba. Este será el siguiente encuentro. Posterior a él. Colombia. Ante Chile. Ante Chile. Partido ya de la etapa de cuartos de final. Y para cerrar la cartelera de este día. Qué mejor encuentro. Gabriel. Que este de Estados Unidos. Contra Canadá. Invitamos a todos ustedes. Que se quede con nosotros. Le recordamos que Brasil y México. Han pasado a la siguiente etapa. Y esperan rivales. Así es. Pero hoy. La gente que pueda. Que se venga al complejo panamericano de voleibol. A la arena Astros. Y si no. Pues no. Deje de seguir la señal. A través del YouTube. De la Federación Mexicana de Voleibol. Viene con el servicio. Mazanet. Romay desde atrás. Encuentra manos. Va a ser complicado. Fue muy complicado. Que pudiera Laurens. Que hace ahí una rabieta. Era complicada la jugada. Gabriel. No podría llegar. No tiene nada que verla. La publicidad en este caso. Ya era una pelota. Que no iba a alcanzar. A definir. Pero bueno. Entendemos la frustración. En este caso. Viene Urueña. Con el servicio. Al mismo Laurens. Que aguanta. Y ahí. Propiamente. Con mucha potencia. El remate. Del jugador de Puerto Rico. Que. Ahora. También manda. El rebote. Hasta las gradas. Gran remate de hoyos. Por eso festeja. De la manera. Cuando le pegas. Que sabes que. La pelota. Tiene todas las dimensiones. De ser un gran remate. Viene. Una oportunidad. Más de Puerto Rico. De empatar. Así es. Viene Rodríguez. Vamos a ver. Es bueno. El remate blanco. La desviada. Pero se va. Pica. En terreno bueno. Y Perú no lo permite. Y ahora con el saque. A tratar de incrementar la ventaja. Que en este momento es de dos. Ya. En un set. Que se está volviendo adulto. Poco a poco. Vamos llegando. A la orilla. En este set. Ahí. Se interpone. Laurens. Se liberó. Pero igual. Él es quien. Rescata la jugada. Vamos a ver. El punto. Sí. Fue bueno. Al final. El esfuerzo de Laurens. Logrando. Que la anotación. Llegue para su causa. Vendrá Hoyos al servicio. Y es el momento de apretar. Gabriel. 19. 18. El marcador. Los peruanos aún encima. ¿Lo quieres más cerrado? No, no se puede. Prácticamente en esta parte final. De este tercer set. Disputadísimo. Nuevamente viene a la carga. Los peruanos por parte de Blanco. Y el punto. Es para Puerto Rico. Un bloqueo importante. En un momento justo. En una situación. En que les permite. Igualar los cartones. Y pues veremos. Si ahora Puerto Rico. Asume ventaja. Omar Hoyos al servicio. Vamos a ver. Ahí se eleva el balón. Luego él. Blanco recibe. Llega Benny. Y el punto se da nuevamente. En el límite. Casi en la línea. Y Perú la hace muy buena la jugada. Gabriel. Lo buscan por el centro. Y bueno. Llegó a tener ventaja de tres. Ahora es punto por punto. Vamos a ver si le incrementa. En un momento crucial. Del tercer set. Nuevamente Blanco al servicio. Desde atrás. Llegando. Jamal Elis. Para el punto de Puerto Rico. Muy bien Elis. A pesar del doble bloqueo. Con toda la potencia. Le pega la pelota. Aprovechando toda la fortaleza del movimiento. De la evolución. Y con esto seguimos. 20-20. Saque para Puerto Rico. Es la verdad un momento muy interesante de la manga. Para ver quién puede asumir el rol de ganador. E irse arriba de más en el partido. Así es. Muy cerrada la parte final de este tercer set. Como ha sido todo este partido. Viene el servicio. Nuevamente con la jugada. Ahí sí. Benny tuvo una falla técnica. Lanza el remate fuera de la cancha. Lo cruza demasiado. Y con esto Puerto Rico está 21-20 en este set. Con otra oportunidad más desde el saque. Viene tiempo fuera para ajustar los pequeños grandes detalles. Que van a marcar quién se lleva el set. Quién se queda con las ganas. Los dos han hecho un gran esfuerzo. Hemos tenido un muy buen partido. La mejor versión de Puerto Rico la hemos visto hoy. A Perú lo hemos visto bien en términos generales. Sigue siendo un equipo que con sus altibajos. Tiene esta capacidad de llevar el partido hasta las últimas instancias. Pequeños grandes detalles van a marcar la diferencia. A partir de ahorita. Así es Gabriel. Y en el cual pues quiero pensar que no tenía Perú pensado que le dieran la vuelta. Ya tan al final de este set. Pero ahí está la disposición de también los jugadores de Puerto Rico. Que están haciendo bien las cosas. Y que ahora ellos tendrán la mínima ventaja en este cierre de tercer set. Vamos a ver quién vendrá con el servicio. Al parecer es Elías. Elías Antonio número 18. Prepara el servicio. Y ahora sí importantísimo todo lo que se pueda sumar. Y tratar de no regalar los puntos ni en la red ni fuera del terreno de juego. Viene Elías Antonio. Es bueno porque ese regreso del jugador número 8 peruano de Miquel Jaramillo no fue a ningún compañero. Y le dejó el balón muertito ahora sí para llegar y aprovechar. Y de pasada poner un punto más de diferencia. Pones la pelota en juego. El rival la vende. Y lo conviertes en el punto 22 para Puerto Rico. Viene nuevamente Elías. Se eleva. Viene. Ahora cambia la manera de hacer el servicio. Desde atrás. Capitán Romay hace el punto para acercar a los peruanos. Un punto más. 22 a 21. Pero la ventaja continúa para Puerto Rico. Sí. Y en este momento en el punto por punto se le puede diluir el partido a Perú. Así que el saque de Beni es fundamental en estos instantes de partido. Ahí hay una sustitución. Quien ingresa a la cancha es Benjamín Patrón. Viene el servicio. Beni. Buscando el regreso. Ahora con la oportunidad de la ofensiva para el capitán Romay. Y el punto es bueno para Perú. Y se iguala nuevamente esto a 22. Así que estamos en un set de tres puntos en este momento. Todo el esfuerzo. Todo el trabajo de ambas. Sexteta se diluye nada más en tres oportunidades. Ahí viene Beni con su servicio. Bien aguantado. Desde la esquina. Trabajando. Ambas escuadras ahí arriba de la red. Y quien logra terminar de manera perfecta esta jugada es Daniel Urueña. El doble bloqueo para Lorenz. Y con esto un punto más para Perú que estaba abajo. Y ahora tiene la posibilidad de dos puntos más y ganar el set. Como piden tiempo. Lógico. Sí. Hay que reacomodar. Hay que tratar de mentalmente relajarse un poco. Concentrarse más para estos embates que se vendrán punto a punto, balón a balón. Y este bloque ha sido de poder a poder de los dos intentar detener la pelota en juego. De buscar sus mejores argumentos. De bloquear de manera apropiada. Así que muy interesante lo que hemos vivido en el partido. Y este tercer set en particular. A ver cómo se inclina la balanza. Y además inclusive el estado anímico del partido. Ya se escucha el silbatazo. Vienen al terreno de juego nuevamente ambas escuadras. Vamos a esperar un cardíaco final de set. Viene Benny con el servicio. La ventaja para el Perú. Mínima pero ventaja al fin. Ahí viene Benny. Pone a jugar a los puertorriqueños. Viene Lauren. Donde cambia perfectamente el chip. En la línea de ofensiva es donde se nota más. Ahí es donde es importantísimo para su escuadra. Y en otros lugares del campo tiene que gravitar más. 23 a 23. El servicio con Jamal Ellis. Se eleva. Golpea. Es bueno el servicio. Pero quedó ahí muertito. Para que Lauren. Ahora vuelva a dar la vuelta a esto. Y la clave. Mete la pelota. El rival es el que se equivoca. Y tú eres el que puede llevarse el punto. Entonces estamos en la posibilidad del set point para el equipo de Puerto Rico. Ahí están dos ajustes. Entra Gregory Torres, número 7. Y al servicio Jamal Ellis. Ahí viene. Se prepara. Se eleva. Lo realiza. Y ahora viene el regreso peruano a través de Romay. Que no logra hacer el punto. Y ahora sí. El bloqueo efectivo. Nuevamente jugador número uno. Daniel Urueña. Hace la buena. Y esto ya se empató. Y por ende. Con este marcador. Subirá la puntuación. Ahora ganar dos seguidos. El que quiera ganar el juego tendrá que tener diferencia de dos. Así que todavía nos queda set. El partido está muy interesante. Y vamos a ver quién puede ser o más asertivo. O el que se equivoque menos en esta pequeña parte del set. Pero crucial. Así es. Viene. Hiroshi. Y ahí tiene 25. El equipo de Puerto Rico. No puedes competir si no pones la pelota en juego. Hiroshi La Torre tuvo este error técnico. Y vendrá. Christian Lawrence. Vamos a ver. Tratando de terminar la obra. Con mucha fuerza. Y regresa. La cortesía para el equipo peruano. Y esto se vuelve a empatar a 25. Vamos a ver hasta dónde llegamos en este set. Dos situaciones diferentes. Uno tratando de asegurar. Otro arriesgando. Pero los dos regalaron el punto. Así es. Nuevamente Alexander ahí. Levantando el balón. En el regreso. Rescatan los. Y ahí está el punto para la gente de Puerto Rico. Así es. Hubo invasión. De la cancha de algún jugador peruano. Ahorita veremos una repetición. Eso es lo que decreta el juez. Y bajo esa situación. Pues simple y sencillamente. El equipo de Puerto Rico. Logra. El punto 26. Nuevamente en juego. Este balón. Ahí encuentra manos. Por parte de. Puerto Rico. Nuevamente rescatando. Los boricuas. Vamos a ver quién llega. Es Rodríguez. Y el punto es para Perú. Efectivamente. Punto para los Incas. Que siguen con la posibilidad. Ahora con dos saques consecutivos de ganar. 26-26 es el score. Muy parejo. Grueña. En el límite. Pasando el balón en ese saque. Y ahí llega el punto. De la escuadra de Puerto Rico. Nuevamente se acerca. Gran remate de hoyos para que el equipo boricua otra vez tenga oportunidad de poner el segundo sed a su favor de tres que llevamos desarrollados. Viene Kevin Rodríguez. Viene Kevin con su servicio. Se eleva. Vamos a ver. Apuesta ahí con la potencia nuevamente. En el regreso blanco. Encuentra manos. Y el punto. Que nuevamente vuelve a igualar las acciones a 27. 27-27 es la situación. Y bueno, Perú tendrá desde el saque la posibilidad de incrementar esto. A ver si lo logra con primero una situación de poner la pelota en juego. Viene Williams. Interesante este final de set. Es el tercero de este primer juego de la cartelera. Nuevamente vamos a ver. Ahí la opción en el rescate se da. Ahora quien llega de atrás. Y el remate es muy potente por parte del jugador peruano. El jugador número cuatro. Sebastián Blanco. Y se vacía por el fondo para que una vez más Puerto Rico. Ellos han tenido todas las oportunidades de ganar el set. En esas condiciones. Vamos a ver si en este 28-27 lo logran. Viene Hoyos. Buscando la oportunidad. Blanco desde atrás. Hay bloqueo nuevamente. Buscando al capitán Romay. En la red disputándose este punto valiosísimo. Nuevamente el bloqueo por parte de Puerto Rico. Y llega el punto para Perú. Lo intentó. Lo buscó. Muy bien los bloqueos de Puerto Rico. Pero bueno. Nunca hubo la posibilidad de una jugada contundente. Precisamente el bloquear. Y Benny. Él sí logra concretar el 28-28. Ahí viene el servicio nuevamente. Es Blanco. Vamos a ver Lauren. Se encuentra el bloqueo. Nuevamente con la posibilidad. Capitán Romay. Encuentra manos hacia afuera. Y el punto para Perú. Y con esto la oportunidad de los Incas de ganar el partido en el tercer set. Así que el equipo sudamericano tiene el saque para conseguir el set point. Van a pedir la pausa precisamente para poner primero con más grandes dudas. Sí, no, no. Hacer pensar al que va a sacar. Y una serie de situaciones que pues pueden o no afectar. Ya lo veremos a la hora que saque a quien ejecuta. Y luego las correcciones. Alguna jugada en específico. Algún engaño. Todo lo que puedan desarrollar. Lo cierto es que el partido ha estado intenso. Parejo. De buen nivel. Hemos visto como siempre errores porque es parte del deporte. Pero muchas jugadas que van más allá de eso. De buenas decisiones y bien ejecutadas. Así que hemos disfrutado del primero de la cartelera. Lo que se viene todavía será mejor. Y todavía le falta a este un set más. Eso está garantizado. Todo cuenta. Y más a estas instancias ya del juego. Vamos a ver. Vendrán con la opción. La escuadra peruana. Viene con el servicio Sebastián Blanco. Ahí buscando por la esquina. Y Blanco no logra rescatar. Así que esto se vuelve a igualar. Pero ahora 29. 29-29 es el score. Y pues en esas condiciones. Ahora otra vez Puerto Rico tendrá en su saque. Si lo hace de dos maneras consecutivas. Ganaría el juego. Y si no, bueno, otra vez sería la oportunidad de Perú en el partido. Más parejo no se puede. Imposible hacerlo de esa manera. Al servicio Armando Torres. Arnaldo Torres. Viene Romay de atrás. Y le... Bloquean. Pero va hacia afuera el balón. Es punto nuevamente con la posibilidad. Los peruanos arriba. Segunda para ellos consecutiva en el set. Puerto Rico no las pudo aprovechar. Veremos si Perú convierte esta. Ya vamos en 30-29. Cinco puntos más. Ha subido hasta este momento la puntuación. Puede parar las luces robóticas y son normales. Caminastros. Gracias. A ver. Vamos a esperar. Ahí viene Benny. Y desde atrás. Con muchísima fuerza. Intentaba ahí. El jugador de Puerto Rico. Y pues al final ahí está la puntuación. Gabriel. 31-29. Al final de cuentas. Todo se inclinó para el lado sudamericano. Que se va arriba. Dos sets a uno. Vamos a ver cómo pega en lo anímico. Este... Esta derrota para Puerto Rico. Del set. Del parcial. Porque obviamente hicieron un gran esfuerzo. Igual hubiera sido al contrario. Perú. Está al frente. Dos a uno en sets. Y pues el score nos habla. De lo cerrado que ha estado. 25-22. Para Puerto Rico el primero. 25-22. Para Perú. El segundo. 31-29. El tercero. Para el cuadro Inca. Pues ahí está. Al final. Los peruanos. Haciendo el esfuerzo. Y logrando llevarse este tercer set. Vamos a ver qué sorpresas nos depara el cuarto. Ya que existe la posibilidad de que haya un vencedor. O si esto se alarga hasta un quinto y definitivo set. Es el intento. Y eso es lo que va a buscar el conjunto de Puerto Rico. Y bueno. Perú a tratar de culminar la obra. Ha sido un duelo muy intenso. Parejo. Bien jugado. Con los errores típicos. Con quien tiene siempre que buscar mejorar. El deporte siempre es perfectible. Y bueno. Vamos a ver si Puerto Rico puede darnos. De hecho. Ha sido así su mejor versión del torneo. Pero todavía un mejor cuarto set. Porque lo va a necesitar frente a Perú. Si quiere llevar esto hasta la última instancia. Y Perú seguir con esta línea. Que lo está llevando por lo menos en este momento. Allí de arriba. Dos sets a uno. Ahí estamos a la espera de reanudar las acciones. Emocionante este partido. Por donde se le quiera ver. Gran esfuerzo de ambas escuadras. Abriendo la cartelera de este día viernes. Perú-Puerto Rico. Con la ventaja hasta el momento. Para Perú. Dos sets a uno. El primero fue para Puerto Rico. Y los otros dos. El segundo y el tercero. Han sido para la escuadra peruana. Que nos ha dado una excelente demostración de voleibol. Hasta el momento. El esfuerzo de ambas escuadras. Pero el fruto se lo está llevando hasta el momento. Los Incaítas. Sí. Así es. Grandes momentos estamos viviendo en este torneo. Gracias por acompañarnos en la página de YouTube. De la Federación Mexicana de Voleibol. Y como lo hemos hecho con todo un gran equipo de trabajo. Estaremos hasta el domingo relatándoles juego por juego. Una vez que termine este partido. Bueno. Tendremos un pequeño receso. Para ver el de Dominicana Cuba. Y vamos a ver cómo termina la cartelera. Aquí no hay una cuestión que tenga que ver con el tiempo. Sino con el desarrollo de los sets. Muy bien. Estamos a la espera. Ya el equipo de Perú. Regresando al terreno de juego. Ahora también hace lo propio la escuadra de Puerto Rico. Y pues vamos a ver si este es el cuarto definitivo. O si se alargan nuevamente las acciones hasta un quinto set. Pero por lo pronto, Gabriel, hemos estado viendo un excelente espectáculo por parte de ambas escuadras. Ha sido un muy buen partido hasta el momento. Cada quien con su nivel y con sus características. Mostrándonos lo mejor que tienen. Para darnos un partido que ya está por iniciar el cuarto set. Así es, en las manos de Paul Williams. Será la reanudación de este partido. Y ahí está. Rápidamente. Tratando de sorprender. Se rehace muy bien el jugador de Puerto Rico. Ellis. Y ahí en el rebote al final no alcanzan. A rescatar algo después del gran esfuerzo de su compañero. Los puertorriqueños. Y el punto se va. El primero para Perú. Kevin Rodríguez se elevó para intentar hacer el bloqueo. No lo puede lograr. Y el primer punto del set es para Perú. Ahí viene con el servicio nuevamente Williams. Vamos a ver. Y ahí sorprendiendo por el centro. Elías Antonio. Punto para Puerto Rico. Se eleva el acomodador al máximo. Y deja la pelota a su centro para que este consiga el uno por uno. Ahí en el servicio nuevamente la escuadra de Puerto Rico. Es Rodríguez precisamente, jugador número seis. Quien pone a jugar a los peruanos. Desde atrás el capitán Romay con potencia. Hacia Rodríguez que no logra controlar. Y lanza afuera el balón de la cancha. Punto para Perú nuevamente. Y vendrá blanco al servicio. Y a la espera del servicio viene blanco. Lo hace sobre López. El líbero del equipo de Puerto Rico. Y en el bloqueo haciendo buen trabajo. Vení. Y después una confusión. Ahí entre los jugadores de Puerto Rico. Y es Elías Antonio que no logra hacer buena la jugada. Reclamando a uno de sus compañeros. A Omar Hoyos. Ahí por la posición en el terreno. Que no alcanza a regresar. Lo que pasa es que elevó la pelota. Pero no se movió. Entonces él quedó exactamente donde él se encontraba. Un reclamo que también se dan en este tipo de juegos. Pero después llega Lawrence. Que en esa línea juega bastante bien. Y logra hacer punto para Puerto Rico. Sí, viene de atrás en la finta. El engaño de aquí va al centro. Y con esto consigue el segundo punto para Puerto Rico. En el cuarto set. Ahí viene Hoyos. Haciendo el servicio. Nuevamente en el regreso con el capitán Romay. Y el bloqueo fue muy importante para el equipo de Puerto Rico. Que se agencia un punto más. 3 a 3 es el marcador en este momento para el equipo de Puerto Rico. Es importante mantenerse en el juego. El golpe fue muy duro en relación a perder el tercer set. Vamos a ver nuevamente a Hoyos con su saque. Lo hace con potencia demasiada. Que llega hasta el segundo nivel. El intento de contener por parte del íbero. Y es muy difícil cuando le pega también Hoyos a la pelota. Que alguien la pueda contener. El íbero no pudo hacer nada para Perú. Y Morón simplemente tocó la pelota. Pero no le pudo dar dirección. Hoyos continúa en el servicio. Se eleva. Pasa. Y ahora en el bloqueo nuevamente. Puerto Rico se engalla. Y logra otro punto Gabriel. Mostrando intensidad. Mostrando que está metido en el partido. Y que el golpe alímico no fue para venir hacia abajo. Sino tratar de pelear otra vez este set. Como lo ha hecho durante todo el partido. El servicio nuevamente para Puerto Rico. No lo ha perdido. Hoyos. Ahí con la red. Ahí pasando. Y después. Desde atrás. El jugador Miquel Jaramillo llega colocando con suavidad abajo. Y ahí está el punto para Perú. Algo le molestó a Hoyos. Que está pidiendo obviamente la atención ahí para que limpien. El sitio que se resbaló por ello. Y pues ahí están las condiciones de un cuarto set. La cuarta manga. 4-5 a favor de Puerto Rico. Beni buscando igualar este parcial. Ahí viene Bernabola. Beni. Con el servicio. Ahí lo hace buscando a Laurens. Luego de atrás el remate. Y es punto para Puerto Rico nuevamente. Urueña no logró hacer un bloqueo interesante. En el remate de Ellis. Y ahí está el punto nuevamente para Puerto Rico. Sigue metido en el set. Sigue metido en el juego. El cuadro Boricua. Y obviamente Perú también está haciendo lo propio. Sigue siendo un muy buen partido. Muy nivelado. Viene Elías al servicio. Se eleva. Con potencia. Ahora sí. El libero de los peruanos. Hace buen trabajo. Rodríguez también con dificultades. Llega Laurens. Y punto para Puerto Rico nuevamente. Un gran remate de Laurens. Que sabemos que en esa zona es un voleibolista letal para las aspiraciones de su equipo. Y con esto diferencia de tres. Vamos a ver si se mantiene esta ventaja. En el servicio Elías Antonio. Se eleva. Hace el servicio. En este regreso Perú con su capitán. Logra el punto. Eduardo Romay con potencia. Llegando de atrás. Ahí por la esquina. Y hace el punto nuevamente para los peruanos. Se acomoda bien la pelota. Para que él con toda su fuerza ponga el balón donde quiere. Y evite las complicaciones que pudiera dar el bloqueo. Y poner esto 5-7. Viene el servicio de Romay. Lo deja en la red. En un mal momento Gabriel. Sí, para ellos era una posibilidad de meterse más en el set. 5-8 es el marcador. Viene la pausa técnica para que cada quien haga sus ajustes. Su análisis. Y pueda establecer parámetros. Estamos en el cuarto set. Que puede terminar el partido. Nos puede llevar un quinto. Pero le recordamos que sigue una cartelera sumamente interesante. Ya en una fase de buscar posiciones. República Dominicana frente a Cuba. Colombia ante Chile. Y Estados Unidos ante Canadá. Es la jornada de hoy. La sexteta de Brasil. La sexteta de México. Estarán esperando para conocer a sus rivales. Ya en una etapa fundamental para encontrar a los finalistas. Y el próximo domingo tener el duelo por el campeonato de este gran torneo. El Senior Men Pan American Cup desarrollado en Guadalajara 2023. Aquí vemos a la gente que ya llegó. Que estará disfrutando desde ahorita y hasta que termine el torneo. De grandes partidos. Y que está viviendo un evento internacional. Que sin duda alguna no ha quedado de ver en ningún aspecto. Así es Gabriel. Vamos con la continuación de este set. Y en el servicio por parte del jugador. Híjole. Ahí López no alcanzó a hacer un buen contacto. El libero del equipo de Puerto Rico. Y ahí con dificultades. Kevin López lanza el balón hasta afuera. Y es un punto más para la escuadra peruana. Viene Miquel Jaramillo a hacer el servicio. Ahí lo hace. Buscando la colocación. Hoyos lo aguanta. Rodríguez después. Y llegando de atrás. Ismael Alomar logra un punto más para Puerto Rico. Sigue avanzando el encuentro. El set. Y Puerto Rico tiene esta ventaja. Que no es ni definitiva. Ni podemos decir siquiera todavía cómoda. Pero la posibilidad con la hora es de incrementarla. Así es. Tres. La ventaja. Viene Lawrence. A ver qué ofrece en el servicio. Desde atrás. Con mucha potencia. Llega el jugador Sebastián Blanco. Y hace buena la jugada. Siete nueve. Metió su saque. Que ya es lo que hay que pedirle a Lawrence en estas etapas. Lo hizo bien. Pero Perú ejecutó de manera correcta. Para que el partido se ponga siete nueve. Es el jugador número uno. Daniel Urueña. Quien viene con el servicio. Buscando a Lawrence. Ahí lo encuentra. Y después. Hoyos. Se tiene confianza. Cruza su remate. Y hace un punto más. Para Puerto Rico. Efectivamente. Puerto Rico. Sigue con esta diferencia de tres. Alomar viene con el servicio. Tres puntos. Sigue siendo la diferencia hasta este momento. Vamos a ver si le incrementan. O si llega una igualada. Ahí con inteligencia. Jugando en la red. Muy complicado. Pero Lawrence hace el esfuerzo. Y logra pasar el balón. Luego de atrás llega Romay. Y el bloqueo excelente por parte del jugador Omar Hoyos. Que da punto nuevamente. Y más distancia todavía para Puerto Rico arriba. Se exigió al máximo. Estaba en mano a mano. Y pudo llevar el bloqueo al objetivo. Impedir que la pelota pasara. Cayera del otro lado. Y ahora son cuatro diferencias. Ayer platicamos de algunos grandes deportistas de Puerto Rico. Y bueno. Aquí luego hablaremos de jugadores peruanos. Que estuvieron inclusive en Guadalajara en alguna época. Muy bien. Nuevamente el servicio por parte de Puerto Rico. Vamos a ver. En la sorpresa. Sí. Logró Paul Williams hacer una buena jugada. Sorprendiendo a propios y extraños. Y con esto a cortar a tres. Necesita Perú. En lo que se refiere al set. Sumar y sumar para meterse en el partido. Obviamente ellos tienen la ventaja. Querrán ganar el cuarto. Y no pueden permitir que Puerto Rico incremente la ventaja. Paul Williams nuevamente. Hacia Lawrence. Y después el bloqueo. Muy importante de Sebastián Blanco. Para darle el punto a Perú. Otra vez una mala recepción de Lawrence. Se ensucia la jugada. Y ya es más complicado para el rematador. Y muy bien el doble bloqueo. Williams nuevamente con su servicio. Ahí hace el saque. Nuevamente con Lawrence. Y Ellis desde atrás. Cruzando y logrando el punto. Ahora sí el acomodo es mejor para la esquina. Y Ellis ejecuta muy bien. Tiene todo el campo. Lo remata y lo define perfecto. Para mantener tres puntos. Nueve doce. Más el saque que pueda generar el equipo antillano. Kevin Rodríguez viene ahora con la oportunidad en el saque. Ahí lo hace. Para quien llega de atrás. Y encuentra. Es blanco. Y ahí vendrá él precisamente después de lograr ese punto. Hacer el servicio. Y buscar acortar todavía más esta ventaja. Ahora es de dos. Diez dos. Diez doce. Sebastián Blanco. Fallando nuevamente en un buen momento. Que parecía que lograban los peruanos. Y otra vez tres. Más el saque para Puerto Rico. Una falla importante porque Blanco quiso asegurar. Ahí fue una falla a la hora del contacto. Omar Hoyos. Se eleva hacia el servicio. Vamos a ver. Nuevamente y con propiedad. Hace el remate pero no logra picar en terreno bueno. Nuevamente el punto se va para Puerto Rico. Que tendrá en Hoyos nuevamente quien realice el servicio. Y con esto tres puntos de ventaja más el saque. Tiene Hoyos con potencia. El balón no pasa a la red. Punto para Perú. Ahora sí quiso arriesgar. Y la diferencia se vuelve a poner de dos. El saque de Perú. Y Benny. Vamos a ver dónde pone el balón en circulación. O trata de arriesgar algún. Algunos de sus saques. Ahí está Benny Bernabé. La viene. Con colocación. Y resulta al final la jugada. Para la gente de Puerto Rico. Ya que Elías Antonio hace una muy muy buena definición. Con un gran acomodo de una mano de Kevin Rodríguez. La pelota no es la ideal para el acomodador. Pero él tiene las facultades y los recursos para poner el balón en el centro. Y con esto que siga la ventaja de tres. Sigue avanzando el set. 15-11. La ventaja es de cuatro. 15-11 en el marcador. Elías Antonio con el servicio. El regreso peruano. Ahí con fortuna Hoyos logra levantar el balón. Ahora vemos con el capitán Romay que logra el punto. Así es. Lo trataron de aislar y él aprovechó para hacer su remate. 12-15 es el score al momento. Vendrá precisamente el capitán Eduardo Romay a hacer el servicio. Ahí lo prepara. Eleva el balón y viene con el contacto que buscando a Laurenz no logra controlar y es punto para Perú. 13-15 tratando de recortar la ventaja. Así sucedió en el set anterior. Poco a poco trabajarla y siguen buscando a Laurenz para que él sea el que haga la recepción. Viene Romay nuevamente. Hace su servicio con mucha galleta y se va de la cancha. Punto para Puerto Rico. Así es. La pausa técnica quiso cambiar. Quiso sorprender. Y al final no llevó la dirección que hubiera deseado. Y Puerto Rico sigue de una u otra manera navegando el set. Inició muy fuerte. Ahora está en el golpe por golpe, punto por punto. Y eso en estos instantes le beneficia. Tiene Perú que volver a retomar el hecho de un rally, aunque sea pequeño, para volverse a meter en el juego. Mientras que Puerto Rico, claro que tratará de incrementar la diferencia. Pero en este escenario puede ganar el partido si las cosas siguen así. Cuando ya estamos llegando a la hora prácticamente, a la tentativa, que tendría que iniciar el siguiente encuentro. Y así son estos partidos. Cuando ya las definiciones se van a más sets. El tiempo, como ya lo habéis mencionado, Gabriel, eso es lo de menos. Ya estamos sobre el tiempo, las primeras dos horas de juego de este primer partido de la jornada. Buscando el cuarto set para igualar los cartones Puerto Rico, obviamente. Así es. Regresamos. En este cuarto set. 16-3 el marcador. Y ahí el punto. Es en esta buena evolución de servicio por parte de Jamal Ellis, encontrando los errores del rival. Para dar un punto de separación más. Algo de fortuna, pero la fortuna es de quien la busca, dice. Claro, y ya hay una diferencia que se empieza a abrir más y más a favor de la escuadra de Puerto Rico. Viene el servicio nuevamente. El balón está afuera de la cancha. Y es punto para los peruanos. Y vendrá Michael Jaramillo a hacerlo. Y es clásico. Te pegó en la red. Ahora lo que quieres es que no toque la red y te pasas. Pero sigue el partido en este cuarto set donde más le conviene a Puerto Rico. Y nuevamente Puerto Rico la ofensiva y logra sorprender ahí Rodríguez a todos. Con esa dejadita que queda ahí al puro centro. Que el libero del equipo de Perú no puede contener. Yacir Morón. Y es un punto más. Y ahora ya son cuatro la diferencia, Gabriel. Y acercándonos a la parte final. Capacidad para improvisar de Rodríguez. Ya nos ha demostrado en este partido que tiene de sobra. La mala es que viene Laurens. Viene Laurens con el servicio. Viene, hace bueno el servicio. Urueña lo regresa a los puertorriqueños. Y de atrás llegando Gregory Torres con mucha fuerza, mucha propiedad. Haciendo un punto más. Y ahora ya son cinco la diferencia. Arriba Puerto Rico. 19-14 sobre Perú. Tiempo fuera. Sí, ahora el número dos de Puerto Rico no intentó pegarle fuerte. Sino en su salto meter la pelota en juego. Tratar de dejarla un poquito en corto. Y eso le ayudó mucho en la evolución de partido y de jugada al conjunto boricua. Que ha inclinado el partido en este momento. 19-14. Perú tendrá que hacer un gran regreso ya en estos momentos. Quedan solamente seis puntos para que el equipo de Puerto Rico lograra igualar los cartones en sets ganados. Y Perú está cinco. Entonces, sí es un cuesta arriba en este momento. Vamos a ver si Puerto Rico puede sostener el nivel. Seguir metiendo la pelota. Y que sea Perú el que marque la diferencia en función a eso. A la necesidad de buscar más puntos. Ya están de regreso en el terreno ambas escuadras. Laurence se prepara para realizar el servicio. Y dar inicio con lo que puede ser la parte final ya de este set. Con la ventaja que han logrado hasta el momento los boricuas. Viene Laurence, se eleva, busca la potencia. Y ahora en el regreso, Laurence nuevamente levanta el balón. Lo rescata Puerto Rico hasta que logra el punto por parte de Ismael Alomar. Se aprovecha la jugada, Gabriel. Otra vez la fortuna un poquito del lado del equipo de Puerto Rico. Y muy bien Alomar, atento para poner la pelota donde no llega ningún jugador sudamericano. Y poner seis de ventaja y estar a cinco para ganar el set. Este es el mayor margen que hemos visto en una etapa ya importante de set en lo que va del partido. Y es para Puerto Rico. Sí, parejearon prácticamente tres sets. Y ahora sí ya se empieza a notar más esa brecha de distancia. Viene Laurence nuevamente. Vamos a ver en el remate. Después viene Blanco hacia la zona de Laurence que no puede colocar bien las manos para continuar con el juego. Es punto para Perú y vendrá Daniel Urueña a realizar el servicio. Desde el saque a tratar de poner las cosas mejor. Y mira, sacaron a Laurence para buscar tener mejor recepción en este momento para Urueña. Sí captará la idea Laurence. Y de cualquier manera haya estado o no, el balón lo deja ahí Urueña atorado en la red. Y es un punto más para los de Puerto Rico. Exactamente. Y ahora el error peruano, pues incrementa la posibilidad de éxito de Puerto Rico en el cuarto set. El apartado cuatro parece que se va del lado boricua. Ismael Alomar con el servicio. Se eleva, lo hace. Qué importante es este regreso. Vamos a ver si logra concretar la jugada el equipo de Puerto Rico. Nuevamente con la posibilidad por tercera ocasión. Ahora tratando de jugar con inteligencia. Alcanzan a reaccionar los jugadores de Perú. Y al final es Michael Jaramillo quien logra este punto para los peruanos. 21-16, así que tiene que venir un gran regreso del equipo Incaíta si es que quiere meterse en el partido y terminar la obra en esta manga. Viene por Perú con el número 18. El jugador Francis Mendoza a realizar el servicio. Ahí se eleva, viene con la potencia, pero lo deja en la red para regalar un punto más, el número 22, ya a la causa de Puerto Rico. Creo que así, ¿no? No, no, no. Pues es que cambia definitivamente el estado de ánimo, la mentalidad y sobre todo la presión sobre sus mismos compañeros con una jugada de este tipo en estos momentos. Hay que decir que el equipo de Puerto Rico aceptó el golpe del tercer set y lo ha jugado mejor en estos momentos. Ahí nuevamente haciendo bueno, blanco el remate y es punto para Perú. Que se ve aún lejos, pero sigue acercándose. Sí, lo va a seguir intentando, pero tiene que ser muy preciso. Ya si hay intercambios, el set se les va a ir. Ahí viene el jugador peruano, blanco, deja el balón en la red nuevamente y es golpe anímico. 23 puntos para Puerto Rico, ya únicamente dos los separan de este set y con lo que se estaría empatando a dos sets este partido. Quiere ser quirúrgico, entendiendo eso, ahí te falla precisamente por intentar asegurar y es la presión del momento, nada más. Viene Hoyos. Preparando el servicio, viene este saque y estamos jugando. Ahí la situación. Había una duda si salía o no la pelota, pero al final el punto se le otorga el 24 a la escuadra de Puerto Rico que está a punto para set. Que tendrá siete por lo menos en este cuarto set. Si las cosas van evolucionando, parece que Puerto Rico empata el partido. Viene Hoyos buscando terminar con este set. Ahí en el bloqueo es el punto que estaba buscando el equipo de Puerto Rico. 25 a 17 y se empata dos este primer partido de la jornada, Gabriel. Sí, así es. Los boricos se adaptaron más al gran esfuerzo del tercer set. También hay que hablar del cansancio, ya son varios días compitiendo. Unos lo hacen con mayor intensidad que otros. Un poquito más de tiempo de descanso puede marcar distancias. Puerto Rico tiene un partido menos que el conjunto en Caíta y en este cuarto set son factores. Al final muy bien Puerto Rico. Creo que tomó el golpe de perder el tercer set para jugar con una gran determinación y marcar la mayor diferencia. 25 a 22 fue el primero para Puerto Rico. Perú ganó 25 a 22 el segundo. 31 a 29 el tercero. El cuarto es de los boricuas 25 a 17. Y nos vamos al quinto que es a 15 puntos. Así es, el quinto y definitivo. Aquí no hay más. Acá si haces una buena seguidilla de puntos, te puede llevar a la victoria. Cambio a los ocho puntos de cancha y la definición la tendremos en unos momentos más. Y este es el partido para ubicarte, parte de los encuentros que va a haber, para ubicarte entre el séptimo y el décimo lugar. Si así están peleando por el séptimo sitio, imagínate lo que vamos a ver para pelear, para llegar a la semifinal, para buscar el campeonato. Así es, tenemos voleibol de mucho nivel aquí en la ciudad de Guadalajara. Se está desarrollando la edición 16 del Senior Men Pan American Cup 2023 aquí en la ciudad de Guadalajara. Y agradeciendo por supuesto a todas las instancias que hacen posible, desde el gobierno federal, a la CONADE, al CODE Jalisco, a la Federación Mexicana de Voleibol, a la Norseca por supuesto también, que son estos eventos de primer mundo que llegan aquí hasta esta ciudad, gracias a todo el apoyo de estas dependencias. Federación Internacional de Voleibol, todos ellos en conjunto hacen que se lleven a cabo estos eventos. Y a nosotros nos toca la parte de socializarlos, de hablar con ellos, de disfrutarlos, de transmitirles lo que esto implique, las emociones de una disciplina como el voleibol. Y a ustedes disfrutarlo, ya sea que vengan físicamente a los inmuebles, o que puedan verlos a través de la página de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol. Así que seguimos disfrutando de un gran encuentro. El partido 13 de todos los que se van a desarrollar 24 en el torneo, lo estamos disfrutando. En el domingo, así será, diremos a qué rápido se nos fue. Una semana prácticamente de buen voleibol aquí en la ciudad de Guadalajara, disfrutando desde el Complejo Panamericano de Voleibol en la avenida... La garganta dirá otra cosa, pero nosotros diremos a qué rápido se fue. Así es, eso sí, tenemos que tener ciertas precauciones. Pero como puse en una publicación de Facebook que se antojan hacer otro tipo de cosas por la emoción que surgen jugada a jugada aquí en el voleibol, sabemos que no se puede, pero de cualquier manera, guardando la cordura, continuaremos llevando para ustedes todas estas emociones desde la Arena Astros o el Complejo Panamericano de Voleibol. Ahora sucede que eres cuerdo, Paco. No, bueno, soy una persona decente. Ah, eso es otra historia. Sí, claro, o sea, ustedes no se crean todo lo que aparezca en las redes sociales. No, sí, claro que sí. Vamos a dar inicio con el quinto y definitivo set. Gabriel, vendrá Williams a realizar este servicio y aquí iniciamos con el set definitivo a 15 puntos. Así es, a definirlo en este set para cualquiera de los dos equipos. Y el inicio va para Perú 1-0. Así es, con mucha galleta el remate de Ellis, que se pierde por un costado de la cancha para que Perú y nuevamente Williams tengan este servicio. Hoyos la levanta, Rodríguez la acomoda y llega de atrás. Elías Antonio haciendo el punto de la igualada. Y si en un set de 25 puntos es importante no dar márgenes en el de 15, cada error cuenta. Entonces, a tratar de mantenerse en esa pesitura Puerto Rico y obviamente Perú a corregir lo que no hizo en el último set. Kevin Rodríguez hace juego y también Benny hace un excelente remate cruzando precisamente a la posición de Rodríguez para hacer un punto más para los peruanos. Pelota bien acomodada y él define como acostumbra. Y en el servicio. Vamos a ver. Perú no alcanza Lawrence. Hay una confusión con sus compañeros en ese acomodo. Y en este set las ventajas son demasiado importantes. Perú ya tiene 3-1 a favor y el servicio en sus manos a través de Sebastián Blanco. Mala recepción, mal acomodo y un desastre la jugada. López la acomoda, después Rodríguez y llegando de atrás, Elías hace el punto. Toda la diferencia cuando puedes hacer la recepción correcta, se la dejas a tu acomodador que es de gran nivel y te pone la pelota donde quieras. Viene Omar Hoyos al servicio. Ahí se eleva, viene con el servicio. Nuevamente buscando también los peruanos hacer algo. Ahí en los bloqueos, quien se lleva la mejor parte es el equipo de Puerto Rico. Se da cuenta Rodríguez que Elías está mano a mano en el bloqueo y lo aísla precisamente para que él pueda rematar a comodidad. Esto ya se empató a 3. 3-3. Nuevamente Soyos quien viene con el servicio. Ahí se eleva, viene y alcanza a pasar el malabareo ahí en la red. Ese balón llega desde atrás, Capitán Romay para hacer el punto peruano. Así es, se molesta Hoyos porque siente que su equipo no hizo el trabajo de bloqueo que necesitaba. Y es un momento clave, no puedes dudar en este tipo de acciones. El punto es peruano y vendrá Beni con el servicio. Ahí termina su labor, la chica de asistencia. Y viene Beni con el saque. Lawrence lo recepciona, Rodríguez lo prolonga y en el bloqueo el punto es peruano. El marcador se incrementa a 5-3, así que el partido se pone muy interesante en esta parte para definir ya al ganador del juego. Y después de esto ya le platicábamos, vienen partidos atractivos. Dominicana-Cuba será el siguiente partido entre equipos caribeños. Viene Beni Bernaola. Ya se escuchan las palmas del público que poco a poco ha llegado aquí y rescatando prácticamente del suelo Rodríguez. Vamos a ver quién hace la jugada. Parecía que le quedaba atrás el balón a Jamal Ellis y hace el punto, ¿no? El punto es para Perú. Le quedó atrás, de hecho, y él hizo el esfuerzo, pero para el esfuerzo hubo alguna infracción y viene el tiempo fuera. Te decía de Perú, aquí en México en 1970 vino una gran selección peruana de fútbol. Gran selección, quizás una de las mejores de su historia. Con un jovencito que luego en el 78 también fue figura, Teófilo Cubilla. Teófilo Cubilla es uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos. Hay revistas muy reconocidas en Inglaterra que lo ubican dentro de los 100 mejores futbolistas de la historia. El gran Teófilo Cubilla, de los grandes peruanos que han venido a jugar a Guadalajara en algún momento. Así es, en otras disciplinas el comentario de Gabriel. Pero siempre importante reconocer el esfuerzo de los deportistas de algunas otras nacionalidades. En este caso, lo de Teófilo Cubillas. Vamos a regresar, Gabriel. 6 por 3 el marcador. Arriba los peruanos. Este es a 15. Y viene Benny al servicio a ver qué nos saca de la chistera este buen jugador del Perú. Ahí hace su servicio. El libero López lo hace. Después Rodríguez, sigue andando de atrás. Hay un buen bloqueo por parte de Urubeña. Y ahí sale del terreno. Es bueno el remate de Laurens. Encontró manos. Entonces, en esas condiciones, 6-4. El partido en 3 de ventaja suena mucho. Ha, obviamente, el equipo peruano mejorado con relación al cuarto set. Y Puerto Rico no ha podido descifrar algo de lo que ha sido el ataque del conjunto. Incaíta lo tratará de hacer en este momento del partido. Ahí viene con el número 22, Ricardo Mazanet, para hacer el servicio. Ahí se prepara. Se eleva y hace el servicio con la colocación al centro. Los peruanos con la oportunidad. Rodríguez contiene bien el embate. Y después, viene el toma y daca ahí en la red. Nuevamente, Laurens. No es lo que mejor hace. Y ahí lo demuestra Gabriel. Punto para Perú. El remate parecía que lo podía contener. Se eleva en estas condiciones. Y con ello, un punto más. Ya está a la mitad del set. 7-4 para Perú. Viene el capitán, Eduardo Romay. Para realizar el servicio, cuando hay modificaciones en el plantel del equipo de Puerto Rico. Ingresa el jugador número 17, Alomar. Y también, Gregory Torres con el número 7. Viene Romay, el capitán. Hoyos aguantó bastante bien. Y llegando de atrás, nuevamente Romay. Buscará que le acomoden el balón para llegar con la potencia. Y hacer un remate que se va fuera de la cancha. Cruzó demasiado este envío. Y desaprovechó una oportunidad más para que Perú incrementara el marcador. ¿La ventaja sigue siendo de dos? Dos. Una ventaja, al fin, que se sigue manteniendo. Y ya estamos a punto. Un punto de hacer el cambio de cancha. Es el quinto y definitivo set del primer partido. Cuando ahí, nuevamente, Perú rescatando. Peleando en la red. Y es Daniel Urueña quien logra el punto para hacer el cambio de terreno. Ahora sí que de poder a poder se llevó a los dos jugadores de Puerto Rico. Urueña demostrando su capacidad y su fortaleza en este tipo de acciones. En un momento clave de todo el juego. Todo se reduce a este último set. 8-5. Tres puntos de diferencia. Así que Perú le ha dado la vuelta a la situación que vivió en el cuarto set. Y está con una ventaja que si sabe administrar, lo llevará a ganar el partido. Así es. Y rápidamente se hace el cambio de cancha. Ya están los jugadores colocados para iniciar esta segunda parte del quinto set. El marcador, se lo recordamos, 8 puntos para Perú, 5 para Puerto Rico. La moneda sigue estando en el aire, aún con esta ventaja que tiene el cuadro peruano. Y los invitamos a que al término de este encuentro se quede con nosotros para el República Dominicana contra Cuba. Segundo gran partido de esta cuarta cartelera de este gran evento. Ya está el balón en circulación. Viene Lawrence a sacarse la espina y lo logra. Qué gran remate del puertorriqueño, el número 2, que ahí nos vuelve a demostrar sus facultades para jugar este deporte. Un buen acomodo y con todo el peso la pone el esquina. Y ahora sí, con lo que menos debemos desarrollar como cualidad a Lawrence es el servicio. Lo hace de buena manera en esta ocasión. Cruzando y bloqueando perfectamente Kevin Rodríguez para acercar a un punto a Puerto Rico. El acomodador de Puerto Rico también tiene esta virtud. Tiene el timing para levantarse y sabe bloquear. Así que buen trabajo para poner 8-7 el partido. Muy bien, viene Lawrence elevándose, haciendo el servicio, asegurándolo más bien. Y después de atrás llega Daniel Urueña para también hacer lo propio para Perú y no permitir que se les vaya esa ventaja. Hoy Lawrence hace lo correcto en este quinto set. Las dos pelotas las metió. Una significó puntos, la otra la gana Perú. Y el partido está 9-7. Más intenso no puede ser. Urueña al servicio. Ahí sobre Lawrence, lógicamente. Y desde atrás llegando el remate de Hoyos, que no va a tener manera de rescate. Punto nuevamente y se vuelve a acercar. Le dice Urueña al juez con permiso, pero creo que no se puede mover de ahí. Lo rodea completamente. No hubo manera de rescatar esa pelota. Pero el instinto de buscar la pelota, al final de cuentas, a veces te alcanza. No, 9-8 es el score. Saca a Puerto Rico. Con modificaciones, entra al terreno de juego Howard García, número uno, quien es quien realizará este servicio. Ahí lo hace. Lo deja en la red malamente. Y nuevamente Perú poniendo esos dos puntos de diferencia. Esto es a 15, señores. Estos errores cuestan caro. Lo metes precisamente para eso. Porque consideras que es de la gente que te puede sacar. El saque lo intentó meter, no hizo ninguna floritura, pero lo falló. Vamos a ver qué ofrece Williams en su servicio nuevamente sobre Laurens. Y así desde atrás llega Hoyos y acerca nuevamente en el marcador a Puerto Rico. Y así nos iremos hasta el final. Cerrado, buenas jugadas, pequeños errores. Ha sido un partido muy interesante y muy atractivo este primero de la cartelera del viernes aquí en el Pan American Cup Guadalajara 2023. Viene Kevin Rodríguez con el servicio, lo hace ahí con Benny, desde atrás el capitán Romay, Laurens nuevamente con las manos, Rodríguez. Y el punto es para Perú que se está acercando. Una jugada que haciendo una buena recepción se convierte a favor, la vendes y el rival te aliquila. 11 a 9, dos puntos. Vamos por 15. En el servicio blanco lo realiza ahí al centro, luego Rodríguez y después Elías con toda la fuerza clava su remate para un punto más. Y con esto sigue el toma Idaka, 11 a 10. Vendrá Hoyos. Viene Hoyos con el servicio. Ahí eleva el balón. Viene Blanco con la recepción y después Benny de atrás con el punto. Muy difícil marcar ese tipo de jugadas con todo el que encontró manos. La fuerza de las condiciones en el centro. Tendría que ser impecable el bloqueo. Simplemente encontró manos para ponerse 12 a 10. Tres puntos de diferencia. Vamos a ver. Nuevamente Benny con el servicio. Pone a jugar al Ibero contrario. Desde atrás la llegada de Torres con el punto. No se separan. Sigue Perú necesitando esos tres puntos para ganar. Ya se acortó la distancia a uno en relación a Puerto Rico y Perú. Puerto Rico ocupa cuatro. Así de cerrado está el partido. En el servicio, Elías Antonio. Se prepara. Levanta el balón. Y viene con la posibilidad. La fuerza blanco recibe. Y después es el jugador Daniel Urueña. quien acerca nuevamente a la orilla del equipo peruano. Si esto sigue así, de punto por punto, Perú se llevaría el partido. Perú tratando de no perder el saque. Ahora es su capitán, Eduardo Romay. Quien hará ahí en la sustitución. Así es, sale Romay. El entrenador sabe que Romay siempre dice, dice, no, vamos buscando a alguien que suponemos tiene un buen saque. A ver qué pasa. Es Hiroshi, la torre. A ver, ahí Rodríguez. Después Lawrence. Hiroshi levanta. Quien llega de atrás es Jaramillo. Con el punto para partido. Efectivamente. Aquí le da la razón al entrenador. Saques, te pones a jugar, ganas el punto. Y estás a uno de llevarte un sufrido partido. Que te debe dejar grandes satisfacciones si lo logras. Hiroshi nuevamente con su servicio. Vamos a ver. Y aquí termina el juego. 15 a 11 los peruanos. Derrotan en el quinto set. A la escuadra de Puerto Rico. Qué gran partido hemos visto, Gabriel, esta tarde. Sin duda alguna, un encuentro de poder a poder con los dos intentando y buscando y deseando el triunfo. Al final, los peruanos inclinaron la balanza. Pero, como lo hemos dicho siempre, en el deporte eres tan grande como lo es tu rival. Hoy, Perú da un gran partido. Gracias a que tuvo un adversario que lo obligó a exigirse al máximo. Y de exprimirse hasta el final del encuentro para ganar por parciales de 22-25, 25-22, 31-29, 17-25 y 15-11 el quinto set. Sabíamos la importancia de que pudiera darse una ventaja. Y Perú, desde el inicio de este quinto set, lo logró. Y al final, ahí está el justo premio, el festejo por parte de los jugadores incaítas que estamos viendo ahí casi al centro del terreno. Y con lo que nos vamos a despedir. Así es, le recordamos. En unos instantes más regresamos para el partido entre Dominicana y Cuba. Gracias por acompañarnos. Síganos en las redes sociales de la Federación Mexicana de Vólibol. Y en la página de YouTube de la Federación Mexicana de Vólibol. Donde estamos desarrollando las transmisiones de todos los partidos de este serial. Gracias. Gracias. Gracias.